Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, que tal estáis, que tal todo Hola Isabel Villar, Lucía Pérez, Lourosadita, Delia, Marisol Perdonad que siempre tardo un poquito, pero es que hay tantas noticias últimamente que hay que cerciorarse muy bien de todo antes de empezar Y la variedad de temas de hoy es abrumadora, tengo que decirlo así, abrumadora Hoy sé que había gente preguntándome que tal estaba, que sabes que tengo que ir al médico No pasa nada, de verdad, no es preocupar que, a ver, simplemente es lo del brazo que dije el otro día Que tengo el brazo que me duele a horrores, no sé si es de estar aquí en la mesa tanto tiempo o lo que sea Pero bueno, que es tendinitis, así que tranquilidad, sosiego, ¿vale? El viernes también voy al médico, pero eso para cosas más bonitas O sea, bonitas, tonterías, vamos a decir Hola Teresa Gallego, Marisa Araujo, Benelordi, Chuscano, Emivera, ¿qué tal todo? Hola Loli Blue, ese Juanjus como mola Me sabe muy mal cuando me arretas un poquito, pero es que hay veces que es inevitable Para hacerlo bien hay que mirarlo todo bien, con calma Ramona del Fresno, un beso muy grande Ya sabéis, si queréis colaborar con el canal lo podéis hacer de mil maneras Podéis haceros primero miembros por 99 céntimos al mes Podéis mandarnos audios en directo totalmente gratis A través del Whatsapp, del 610-466-836 O a través del Instagram, Juanjus82 También podéis haceros suscriptores normales de toda la vida Para estar informados de todas las noticias que estamos haciendo Mediante vídeos, source y directos Que son, o sea, que es totalmente gratis Y que podéis hacer en este canal principal O en el Juanjus o en AracanStv Tenemos tres canales del mundo del corazón y de las noticias Dicho esto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dices? Tranquilo, tranquilo Ah, no, por lo de... No, ya os digo Es que me han mandado tantos mensajes Que me da rabia que la gente esté preguntando por esos temas Lo que sí es verdad Que por culpa de la tendinitis Estoy tomando pastillas Que son para adormecer Así que lo voy a pasar muy bien Porque si yo ya tengo sueño de fábrica Pues imaginaos Pero bueno Creo que voy a apostar desde el vertical También sé que tengo que hacer horizontales Pero tranquilos, ya habrá tiempo para todo ¿Vale? Vos dos De verdad siempre gracias Porque yo creo que somos la comunidad Que mejor ha llevado el cambio Y... Y... No, no sé No nos hemos puesto... ¿Eh? Alexia Martínez 10 euros Oye, muchas gracias por el super sticker Alexia, muchas gracias ¿Cuánto tiempo? A ver O sea, ¿cuánto tiempo que no veo un super sticker? En el chat A ver Voy a poner aquí el fondo Madre mía Hace un par de semanas Tuve que ir de urgencias Por la tendinitis Sí, pero es que es brutal Porque es como si estuviese el brazo colgando Entonces estoy como... A ver Ese dolor constante ahí, ¿no? Pero bueno Vas Vas soportándolo como puedes A ver, ¿eh? Pongo esto Y ya Vamos para allá Eh... Pues nada Likes para arriba Amor Al canal Al directo Y de verdad Gracias a todos Porque ayer hicimos 120.000 visitas en el principal Y 30.000 en especial Que hicimos de Daniel Sancho Este que hicimos de media hora En Alcance TV Que te quedas muy pequeñito Del cariño Que siempre desprendéis Bueno Voy a compartir el directo Importante Para que la gente sepa Que estamos en directo Y estas cositas Y... Y vamos a hablar de... De todo Del tema Daniel Sancho Del tema... Tengo que borrar Contenido Me dice Que tengo el hermano petao Que bien todo Que estoy descargando 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 A ver Esto fuera Esto fuera Y esto fuera No, esto bastará Ay, madre Alex, muchas gracias Espérate que Ha chiflado esto Y no me deja Ahora No me dejaba ir A la papelera del ciclaje Todo muy normal Hola Juan Cruz Que te recuperes Tienes que ir al fisio Sí, sí Ya, pero ¿Dónde saco yo el tiempo? Es que yo Tengo el tiempo Estoy así Es que mi problema es el tiempo O sea Hacer una cosa Por ejemplo Hoy ir al médico Significaba ya no poder hacer el matinal Entonces hoy Tengo que subir un short Cada movimiento que haga Es... No puede trabajar Porque lo digo todo prácticamente ¿No? Tienes que ir al fisio Y... Ya verás Vamos que te recuperes O se abran con un beso Que está por ahí también Yo año pasado Tuve una Capsulitis Y duele mucho ¿Qué es una capsulitis? Yo ahí me pierdo Bueno, pues nada Vamos a empezar sin más Hay tantos temas Que te abrumas, ¿no? Te abrumas porque Es que no sé Que es que es mejor Camel Morego Daniel Sancho Eh... Otra cosa que ha salido Que os contaré Yo, madre de Dios Espera, que tengo que Compartir Que todavía no he podido Lo comparto en Twitter Esto por aquí También hay partido del Madrid Me han dicho Que... Oye, mucha suerte A los del Madrid Y estas cosas Yo soy del Madrid Si tengo que elegir Entre el Barça y el Madrid Pero no... Ya sabes que no soy Fútbolero tampoco, ¿eh? Vale Pam, pam, pim, pim, pim Aquí Y ahora Insta Y ya empezamos Isabel Villar me dijo Que eran tendinitis Es verdad Me lo dijiste Me avisaste Cuídate, Juanjo No, tengo que cuidarme más Ya lo sé, ya lo sé No, voy a empezar A mirarme más, ¿eh? Vale O sea, que tranquilidad Y lo del viernes A ver Lo del viernes Es una tontería Es ya quitarme Estas cositas Que me han salido Eh... A ver si se puede Porque como está cerca del ojo Pues ya me incomoda Me pica Y entonces tengo que quitarlo Eh... A ver si... Yo creo que es una tontería Si tengo que ir al máximo A lo facial este A las narices Yo, a ver No creo que sea para tanto Pero todo eso Fastidia Todo eso fastidia bastante Eh... Sobre todo porque es Perder tiempo Perder energías Perder... De verdad A mí me gusta tener El día organizado Eh... La verdad, ¿eh? Me gusta tener los usuarios Muy organizados Saber dónde voy a estar En cada momento Pero Hay veces que es imposible Hacer eso Bueno, a ver Voy a lista Pongamos esto Y ya vamos para allá Que ya toca Lo libro de Javier Y también el pie Me entiendo, ¿eh? ¿Que qué? Que te tiró el perro De mi hija Y duele un montón Tienes que empezar otra vez Con el gym Viene muy bien Sí, pero a ver No voy a empezar Con la tendinitis Al gym también Tienes que daros cuenta De eso Voy a empezar O sea, yo ya sé Yo ya he avisado En la mañana Que los directos matinales No van a ser para siempre Cuando... Cuando termine Todos los papeles De mi padre Que te voy a quedar Unas cositas Que ya sabéis Que esto se alarga Mucho en los meses Cuando termine todo eso Pues lo más seguro Es que me dé Un poco de descanso En las mañanas Y iré al gym Y mirar un poco Por mi cabeza, ¿no? Eso sí es verdad De momento Lo que hago es trabajar Para... Un poco de transición De todo lo que me ha pasado Pero estoy mucho mejor También tengo que deciros Y poco a poco Poco a poco Buenas noches Le he hecho con Colacao Juanjo Salazanes Saludos Para todos vosotros Estaré en modo oyente Un beso muy grande Vale Bueno, pues esto ya lo tengo aquí Enlace Ayer me prestó en la vida Eh... ¿Cómo defendisteis el tema De Daniel Sancho? ¿Cómo fuisteis críticos Donde había que ser críticos? ¿Donde disteis esperanzas Donde había que dar esperanzas? Y me gustó muchísimo La verdad Fue muy guapo Y lo tenemos que comentar Eh... A ver, ya está Bueno, ya está todo compartido Lo que sí es verdad Es que de este tema Me llama la atención Muchas cosas Primero porque el juez Parece que es muy riguroso Y no quiere Que nadie se le escape Un móvil Una grabación Nada, ¿no? Quieren que no se filtre Absolutamente nada Incluso Se dice Que estarían amenazados Con pena de cárcel Cualquier sujeto Que haya filtrado Grabado algo De los juicios Entonces se supone Que con eso en la mano Es que no iba a filtrarse nada Sin embargo Tú pones Ana Rosa Quintana O el programa de Joaquín Y es que se han filtrado Detalles del juicio Totalmente, ¿no? O lo mejor De los pasillos Por donde las vacas Sí, pero eso me queda Un poco lejos De donde vivo O sea, me queda Como a 50 minutos A mí me se cae un 3 Y anestesia Ni un pinch flash Madre mía Pentales dice Youtube Que también hace rodilla Y me costó Estamos todos Que nos caemos a trozos, ¿eh? Bueno, voy a coger los cascos Y vamos a empezar Pero es cierto que Si me veis con cara Conpulgida Espérate A ver si me veo esto aquí ¿Cómo es posible Que se enrede Casi pierdo la cámara Es por eso Porque estoy medicado Hasta arriba Y el hombro Complicado Dolorido Bueno, vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar Como fue el orden En la tele Se cuenta Todo Se cuenta Todo como fue el pleito Se habla también De que Daniel Sancho Llegó muy chulo O sea, hay una noticia Por aquí Que si queréis La enseño antes de esto Hay una noticia De Daniel Sancho De Rodolfo Sancho Quiero decir Que habla de De prepotencia De 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 una actitud De Rodolfo Sancho Muy equivocada Diciéndole a los reporteros ¿Vais a estar así Todo un mes? O sea, yo Yo sé que en la vida Hay que quererse mucho, ¿no? Pero tampoco ser maleducados, ¿no? Y dice La polémica actitud De Rodolfo Sancho Con la prensa Durante el juicio ¿Vais a estar así un mes? Este martes 9 de abril Es el día del pleito De Daniel Sancho Por el asesinato Con premeditación De Edwin Arrieta Y el presunto delito Para el que El país tailandés Contempla hasta pena capital, ¿no? Y llega este señor Con una chulería Con una alegría Yo entiendo que también Lo hace para protegerse, ¿no? De todo lo que ha vivido Pero la prensa Lo ha catalogado Como desastroso, ¿no? Como era de espera Las cámaras también Ha abordado el tema De Rodolfo En el juzgado Hemos hablado también Con Rodolfo Que la verdad En su línea habitual No ha estado muy amable Con la prensa Pero es entendible Después de la situación Que estamos viviendo Ha explicado el programa Vamos a ver Que lo vamos a ver luego En las imágenes emitidas Vemos al actor Salir del edificio Rodeado de prensa Chulo Y sacando pocas valoraciones ¿Vais a estar así un mes? Dice Rodolfo Él se ha mostrado no culpable ¿Qué valoración sacas de todo ello? Se ha mostrado no culpable Hace ya ocho meses, amigo Le contesta O sea Y a todo esto también Las críticas enormes De que se haya estrenado Un documental A tiempo real En HBO Donde sale una entrevista De Rodolfo Bastante bestia Bastante heavy En donde se habla Entre otras cosas De dos víctimas Que hay mucha controversia Con esto Tengo que decirlo Hay gente que cree Que realmente hay dos víctimas Yo puedo entender Dos partes de víctimas Que son los padres Y el Pero Las familias Dos familias Pero decir que Que este chaval Es víctima Porque hablan de que Era defensa propia Hablan de que De que no le quedó Otro remedio Que acabara así No podemos Una cosa es que No lo quieran Poner la pena capital Pero no podemos decir Que el asesinado Es el culpable De su muerte O sea Llega un momento Que No sé No sé La defensa Hay que verla Toda en su totalidad Como están Exponiendo las cosas Pero cuidadito Vamos a verlo todo Con calma Como os digo Y vamos a empezar Con lo que ha pasado Esta mañana Con el programa De Joaquín Pratt Y ya sabéis Mandar audios Si queréis ir comentando Lo que vamos viendo Y super chat Si queréis parar El directo Con algún comentario ¿Vale? Creo que es super Repestuoso con todos Y quizás tengas razón Y yo no me había visto ¿Eh? ¿De qué estáis hablando? Me he perdido ya Dice Delia ¿Están diciendo que es víctima? Lo están diciendo Lo están diciendo Y el documental Es una chulería De documental Por parte de Rodolfo Sancho Que se ha retirado Por un problema técnico Hay que decir No es que se haya retirado Por denuncia De la familia de Edwin Arrieta O tal No Han tenido un fallo técnico Y se ha retirado el documental Unas horas Parece ser Y Está la chulería de Rodolfo Que en ningún momento Habla de Edwin Arrieta Sino de la persona Fallecida o muerta Como si fuera una consecuencia De lo que ha vivido ese chaval O sea Yo creo que ha estado Realmente equivocado Vamos a escuchar Norteamericano Voy a ponerlo con cascos Para escucharlo guay Unidense Sí Y es una imagen Joaquín Que ha sorprendido A los asistentes Al interior De esa sala Dice Llegaba en un coche Con los cristales tintados 45 minutos antes Del inicio del juicio Corte de CosaMuy Especialmente Supongo Esa imagen ha sido dura Para su padre Verle esposado De pies Y de manos Ya sabéis que este tema Yo lo he tratado Muy por encima Pero estando al juicio Tenemos que tratarlo No vamos a tratarlo Todos los días Pero cuando existan Cosas importantes Sí Como siempre he dicho Y es el principio Y es el principio del juicio Hay que tratarlo ¿Vale? Nosotros ahora mismo Nos hemos bajado Al lado inferior De la corte ¿Por qué? Porque ya ha terminado Es el coche Donde ha llegado Daniel Sancho ¿Vale? Es una furgoneta peculiar ¿No? Primer día de juicio Y estamos muy pendientes De dos cuestiones Uno La salida del furgón Que va a devolver A Daniel Sancho Al interior De esa cárcel De CosaMuy De la que Entiendo que A ver El coche es sencillo Pero Con toda la expectación Que hay Lo han intentado Llevar un coche A la altura ¿No? Se ve que está nuevo Se ve que está muy bonito Se para de este punto Unos 3-4 kilómetros Saldrá seguramente Por esta carretera Que da acceso A la parte trasera De este tribunal Y teniendo a tu hijo En esa situación Te pones chulo Es lo que no entiendo Chuscano Es lo que no acabo De entender Yo entiendo Que lo hace Para protegerse A sí mismo ¿O qué? ¿No? Pero no El juez Ya os digo Se ha puesto muy Muy serio Con que no se filtre nada Y ya se están filtrando cosas Que lo vamos a ir viendo A lo largo de la noche No sé Esto No sé qué consecuencias Puede tener Es como lo del documental Están diciendo En todo momento Que es malo Contar detalles del caso La familia Ha dicho a la prensa Muchas veces Que no hablaban Para proteger a su hijo Y de repente Vemos un documental En HBO De 46 minutos Con 17 segundos Yo lo entiendo Que es porque Necesitan dinero Para la defensa Porque si no No me explico De verdad Quiero verlo así Y la madre ¿Por qué no va al juicio? Porque El padre Se está encargando De todo Y ha puesto A esta mujer A un lado Que yo creo Que tampoco es justo Rodolfo Rodolfo Provincial De Cosa Y arriba Está mi compañera María Vicente Estamos muy Patientes también De la salida Por ejemplo Del padre De Rodolfo Sancho Rodolfo Que estaba a punto De llegar Una primera sesión Joaquín Muy movida Tremendamente movida Creo que han intentado Grabar Parte del juicio Que es una cosa Que se decía Que no se podía hacer Lo han intentado hacer Por varias cuestiones Lo contábamos antes Primero A mí me ha llamado Especialmente la atención Creo que alguien Lo ha intentado Con el móvil O sea Una persona Se ha presentado así Y ha intentado Grabar algo Y le han dicho Cuco Se ha detrasado El juicio Y todo Y han empezado De mala manera De mala manera Las declaraciones Del abogado tailandés De Daniel Sancho Porque ha sido Excesivamente prudente Le preguntábamos ¿Confía usted En la absolución O una pena mínima Para su representado? Por cierto Recordar Que estamos en horizontal En Twitch ¿Vale? A jugar Vicente Muchas gracias María José Eras Dice Yo creo que Lo que hace Es para ayudar Se está confundiendo Si lo hace para ayudar Se está confundiendo Y puede perjudicar Más que favorecer Totalmente Es que Yo estoy contando Lo que está sucediendo Y yo no di crédito ¿Vale? Sobre todo Porque veo Continuas faltas De respeto A la familia De Elwin Arrieta Continuas faltas De respeto Y yo creo que Es algo que se nota O sea Tú no puedes Hacer un documental Menospreciando al muerto Diciendo que ha acosado A tu hijo Que Prácticamente tu hijo Tenía miedo Porque le habían dicho Que la familia Lo iba a pasar mal Hoy en día En pleno siglo XXI Siendo tu padre Rodolfo Sancho ¿No creéis Que ese chaval Podía haber dicho Me está pasando esto? No es peor La polémica De De saber Si era bi o no O sea No es peor Lo que ha acabado pasando Que decir Que esa polémica De si eras Si eras bi o no Eras bi O si estabas con un hombre O sea Es que no tiene sentido ninguno Por eso digo que A mi parecer El relato de Defensión propia De 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 un acto de defensión No se sostiene A mi A mi parecer ¿No? Parece un coche para llevar caballos Es un coche peculiar Sí Y no ha dicho Ni sí Ni no Ha dicho Vamos a ver las pruebas Que presenta Claro Es lo que Mira Es que mucha gente Lo está poniendo Claro Es que Dicen que lo descuartizó Pero que no lo mató Eso Literalmente Lo dice Esta persona Que está llevando también La estrategia de defensa Lo digo porque Tú ves este vídeo Y te quedas loco En plan Lo descuartizó Pero no lo mató Vamos a ver Daniel nunca confesó Que él había matado Al señor Arrieta Eso A ver Es que hay una Hay vídeos de Explicando cómo lo mató En dónde se cayó Cómo tropezó Pero explicándolo Con tanta tranquilidad Que es demoledor Ese vídeo Nunca Y eso tenemos Hoy en día las pruebas Que lo aseguran Confesó Que había habido una pelea Confesó una pelea Y evidentemente Confesó Desde el minuto uno Por eso colaboró En la localización De los restos Esto es que es tremendo Que haya procedido A desmembrarlo Nada más Lo que sí O sea no lo mató Pero lo desmembró Yo entiendo que es estrategia Pero te quedas Parado Un momento que no lo puse En modo suscriptores Te quedas En plan Cómo asimilas esto Cómo asimilas esto De verdad lo digo No sé Seguimos Seguimos viendo El orden De cómo fue Todo Primero Primero Cómo llegó Daniel La fiscalía No ha sido Ni siquiera Un mínimo De contundente Segundo La sangre fría Para descortizar Una persona También Que me parece Que es Algo que Tenemos que decir Es demoledor La defensa La defensa Muy bestia De esa sala Como decíais La distribución Era la siguiente El juez Presidiendo De esa sala A la derecha Fiscalía A la izquierda Y aquí está Y otros testigos En bolsas En bolsas Y se tiró Al mar Sí Es que es eso Que A ver Ellos intentan decir Que fue un accidente De una pelea Que una pelea La puede tener cualquiera Pero es que a ver Que no es normal Yo os digo que También Es que Es que Existen tantas pruebas De como lo hizo Germán García Muchas gracias Germán A la izquierda El abogado tailandés De Daniel Sancho Enfrente Justo el atril Donde han declarado Los testigos Lo tiene muy complicado O sea Infinitamente complicado Justo detrás De ese atril Se situaba Daniel Sancho Esposado De pies y manos Dicen que impresionaba mucho Luego lo ponemos Que lo han hablado En tardear Que Impresionaba mucho Como entró Porque entró Con todo encadenado Y cuando lo ves Que impactó muchísimo A la familia Hombre Es que a ver El delito El delito Es normal Que venga así Y ya detrás A escasos metros Del acusado Los Te pongo ahora Mario Dolores Padres Representantes De los abogados españoles Vamos primero Desarrollar un poco el tema Y luego lo ponemos ¿Vale? De Edwin Arrieta También había sitios Para la embajada De España Aquí en Tailandia Y dentro de El tema Se ha hecho muy viral Y quieras o no La justicia Está mirada con luz Para la justicia De allí Y no van a cometer errores Esa sala La policía Muy obsesionada El juez Muy obsesionado Con que ninguno De ellos Se ha ido registrando Uno a uno Para que no tuviesen Dispositivos electrónicos No es España No es España No es España y se nota En España Ya sabemos Que se hubiese colado Grabaciones Se hubiese colado Cámaras Estamos acostumbrados A ver juicios Polémicos Como el de Isabel Pantoja O De incluso Asesinatos Que se han Prácticamente Visto día a día En los telediarios Y aquí No Aquí Están Mirando con lupa Y cualquiera De los que estén En la sala Que sea Implicado En una filtración Del juicio Puede acabar En pena de cárcel Están muy advertidos De ello Y ya os digo Que se ha pillado Una persona Que intentó Grabar dentro Lo que nos cuentan También Respecto a las Preguntas De Daniel Sancho A los testigos Es que en Determinadas ocasiones Si así lo pide La defensa El acusado Puede incluso Tomar la palabra Para preguntarle A esos Esto Los abogados Dicen que no lo mató Pero lo descortizó Entonces Tenemos que pensar Que lo descortizó Vivo Peter Muchas gracias No, no, no Es lo que intenta decir Que se murió Por accidente Pero vaya pelea Tuvo que ser Para que pase eso Que tuvo un golpe Que justificó la muerte Testigos Así lo ha hecho Daniel Sancho Ellos lo que quieren es Invalidar todo lo que se sabe O sea Todo lo que compró El día anterior Para hacerle los cortes Finos del cuerpo No Que como no fueron Los que hicieron La muerte del señor este Pues que no sirven para nada Que qué más da que lo comprar El día anterior También están diciendo Es que en ningún momento Se escondió Dio su pasaporte Cuando alquiló el kayak Es que estamos locos Es que estamos locos Pero es lo que está sucediendo Están sabiendo Todas las pruebas Que hay De que este tío Hizo lo que hizo Y están intentando Darle la vuelta Las imágenes Da igual que comprar un cuchillo No fueron los que se usaron En la matanza O sea En eso En el escuartizamiento Es que Vaya palabras Que tengo que estar usando De verdad Es que claro Yo escucho esto En Asturias Ya sabéis Que hacemos matanza Cada dos por tres De los animales De la granja y tal Y es que yo me quedo loco Yo mismo Cuando hay estas cosas Pido no ir O sea Yo que sé Si mi suegro Está de matanza Digo ¿Qué día? ¿Qué fin te lo vais a hacer? Yo no voy Porque no me gusta No me gusta verlo No me gusta ver Como se No me gusta Y entonces Yo ver Que una persona Que vale que es cocinera Y todo lo que quieras Tenga la sangre fría De cortar a una persona Como si no pasase nada Y luego ver una familia Unos abogados Y un padre Hasta sonriendo Y haciendo bromas Con este tema Yo me quedo loco Yo pertenezco A otra humanidad A otro sentimiento A otra forma de ser De pensar De vivir Yo me quedo loco Con este tema De verdad Por eso no lo he tratado Mucho tampoco Porque a mí me impresiona Que exista gente así Y yo creo que Que vamos Que el padre Entiendo que es su hijo Hay que defenderlo Pero madre de Dios Incluso Ha preguntado tanto Incluso Claro es que están diciendo Se pudo asustar Y reaccionar así Es que lo que está diciendo El padre Es que los psicólogos Dicen Que con lo que pasó De la pelea Y que muriese En la pelea Ya Pierdes la noción De la cabeza Ya pierdes el juicio Que hay estudios psicológicos De esos temas De cuando se pierde Un poco la noción Y que por lo tanto Era enajenación temporal Y todo esto Transitoria Y ya no era él ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que la familia De Buenarieta Debe estar flipando En colores Con preguntas improcedentes Que el juez Como decimos Le ha llamado La atención Y respecto a las amenazas A las partes Para que no Que media tienen de hablar Entre sí Dice Adelina Que murió por accidente Pero Daniel es más fuerte Si fue así Tendría que haber llamado A la policía Sí Totalmente Nube de arcoiris Dice Nadie Piensa que podía estar acosado Por algo Ni amenazado Eso no justifica nada Es que A ver A ver ¿Cómo lo digo finamente? Estamos en el siglo XXI Si alguien te acosa Lo denuncias Y ya está No te vas a Tailandia Con la persona que te acosa Que dice No es que ya había mensajes Es que también se habla De que si hay pruebas Que no conocemos Que no se han filtrado Que darían Vamos El testimonio De que estaba siendo acosado Si estás siendo acosado Por una persona ¿Por qué te vas con esa persona De Tailandia? Es que no cuadra nada De lo que están contando Y Una prueba Que de repente Defienda Daniel Sancho Porque es que Están seguros De que va a salir Tú los ves a ellos Y están totalmente convencidos De que va a salir Una prueba Tan grande Que no se haya filtrado De su inocencia Me parece Que no Hay que tener muchísima sangre fría ¿Es que es eso? Es un tema muy triste Por las dos partes Si Pero cada vez Es más triste Para la parte de Winarrieta Porque no solamente Pierdes un miembro de la familia Sino que están atacándolo Y ellos no se pueden defender Porque no saben nada De lo que están hablando Para la familia de Marrieta Él no sabía nada De la relación No sabía nada De sus costumbres Ni nada De lo que se está contando Entonces están El shock De haber perdido Su ser querido Y el shock De lo que están diciendo Carlos Gardez Muchas gracias Es que es eso Yo para mí La parte dura Es la de Winarrieta Y yo he intentado Empatizar mucho Con la familia De Rodolfo Sancho Al principio Pero tengo que deciros Que estoy flipando tanto Que yo ya Un momento Que no puedo decir Que comparta Muchas cosas Que estén diciendo Yo me estoy quedando loco Loco de las defensas Sí A eso vamos Respecto a los testigos De hoy Joaquín Por la mañana Aquí en CosaMuy Han declarado Primero Han ido ya testigos Luego contamos cositas De los testigos Una mujer birmana Que trabajaba En el O trabaja En el vertedero De donde se encontraron De Copangán Donde se encontraron Va a intentar decir Que en ningún momento Se escondía Que él daba el pasaporte Que él Si fuera Premitado Premitado Todo Si hubiese Todo planificado Que la actitud De Daniel Sería distinta Es que yo Yo no lo sé Yo sí que estoy en shock Con todo esto Certamente Vicky Es que no sé Ah por cierto Luego Igual tenemos que llamar A una persona importante Para nosotros En 1500 likes Os voy a contar Algo muy gordo En 1500 likes Os cuento Algo muy gordo Que le ha pasado A alguien De nuestra comunidad A una persona Muy querida De nuestra comunidad ¿Vale? Que la tendremos Que enllamar Algo muy Muy grave Que ha pasado Y que Ha salido Hasta en las noticias ¿Vale? Lo voy a decir así Mira lo voy a poner Este con ruidito Porque bueno Ya lo contaréis Después No funciona No funciona el ruidito A ver Hoy no funciona el teclado Que susto A los 1500 likes Hoy os voy a contar Algo muy grave Que le ha pasado A alguien de la comunidad ¿Vale? Alguien que queremos Mucho en el chat Ha pasado algo Muy gordo Muy gordo Pero eso más adelante Seguimos Los restos de Edwin Arrieta Y segundo La propietaria de la tienda Que le alquiló La moto A Daniel Sancho Esto La declaró Está también Es que claro Él no se esconde en ningún momento Dejó el pasaporte En muchos sitios Si fuera una persona Que hubiese asesinado A alguien Según la defensa Pues no estaría Haciendo Una vida normal Dentro de la isla Yo creo todo lo contrario Yo creo que Él lo que intentaba Era Que nadie sospechara Que el cuerpo Se encontraba Lo más tarde posible Y Yo Para mí No demuestra nada eso De dejar los pasaportes Y de hacer vida normal De irse a cenar No sé La declaración Es imposible Acoso No, no, no No hablamos de acoso No, no, no No, no Hablamos de un suceso Un suceso ¿Vale? Un suceso Muy bestia Que ha pasado Y que Y que ha sido Un grandísimo susto Para alguien De nuestra comunidad ¿Vale? Y lo vamos a comentar Cuando lleguemos a 1500 likes Y la vamos a llamar en directo ¿Vale? Que espero que pueda Porque ha sido un día Muy complejo Muy complejo Muy complejo Muy complicado Y muy Muy Asustada Voy a decir que es mujer Se ha asustado muchísimo Y bueno Lo contamos ahora mismo ¿Vale? Todo ha acabado bien Dentro que cabe Pero ha Vido un momento Muy complejo Muy complicado Y Ella me ha pasado El relato Unos vídeos Y dice que lo quería hacer El partícipe Entonces lo vamos a A enseñar Pero ha tenido Un momento Un día De un gran susto ¿Vale? Importante para la defensa ¿Por qué? Aquí en Tailandia Cuando se alquila una moto Para llevártela O se deja una fianza O se deja el pasaporte Mira, están hablando De lo que os decía ¿No? No vi esto el vídeo Estaba viendo Que Están llegando a nuestro punto ¿No? Que como él hacía vida normal Como él dejaba El pasaporte Dinero y demás Pues mira No es la calle Es la de la moto Bueno Da igual Daniel Sancho dejó el pasaporte Y dice la defensa Que eso es importante Porque demuestra Que una persona Que deja el pasaporte En una tienda De alquiler de motos Es que es tremendo Lo que están diciendo No tiene por qué Esconder absolutamente nada Es que no tiene sentido ninguno Este chaval pensaba Que no le iban a pillar Simplemente Yo creo que Tenía Tal seguridad De que controlaba su vida Que hacía vida normal Y yo creo que Pensaba que nadie O sea Él le iba a darlo Por desaparecido Y pensaba que no se iba a encontrar Ningún resto del cuerpo Y que se iba a salir de los citas Yo estoy convencido de ello Y cuando esto saltase Iba a estar en España Y algo de esto sería Yo creo que se ha inventado Una película del CSI en la cabeza Es lo que dicen Fuentes de la Defensa Para defender Que no hubo una intencionalidad Y por la tarde Han declarado Dos encargados De los dos hoteles Donde sucedieron Los hechos Un beso muy grande Ángeles Esto es importante también Joaquín Porque una de esas recepcionistas En el hotel Donde habían alquilado Edwin Arrieta En el primero Y Daniel Sancho Una habitación Por tres días Daniel después de cometer Presuntamente el crimen Fue hacer el check out Y lo fue Con una mano Vendada La recepcionista Que ha declarado esta tarde Y aquí está el momento del vídeo Que hay que tener cuidado también Están hablando de De pruebas De indicios De los testigos De lo que han hablado Le pregunta ¿Por qué tienes la mano vendada? Y Daniel Sancho Le respondió Porque me corté Mientras preparaba Un coco Esto es Seguramente lo que O sea Mentía Es que yo de verdad Veo bastante claro Que él estaba intentando Que no se le pillase ¿No? Yo lo veo bastante claro Bueno Pues la defensa dice Que no Que para nada Esto por un lado Luego La abogada De la familia De Buenarrieta Tras el primer día De juicio Dice que Daniel Sancho Se ha mostrado Seguro, tranquilo Y convencido Para demostrar su versión La familia De Buenarrieta Ha flipado bastante Tengo aquí Un testimonio Creo que Bueno Antes de ese testimonio Hay aquí otro Que no se escucha bien Pero para que lo entendáis Una parte De ese documental De HBO Es esto ¿Vale? Que pone Mi hijo Tiene una edad Influenciable Y le preguntan Por la edad Y dice Tiene 29 años Entonces claro Te quedas en plan No sé si se escuchará Porque está grabado De una tele O sea 29 años Una edad Influenciable Ese es el El nivel Del episodio Cero El documental De veras lo digo Yo he escuchado esto Y me he quedado Luego Hay un otro vídeo Del abogado Alex Muchas gracias Alexis Dice Vicky Lo pillaron Porque dejó La mochila Olvidada En una cafetería Con documentación Y restos de sangre Ir Muchas gracias Exactamente Vicky Lo pillaron Porque dejó La mochila Olvidada En la cafetería Con la documentación Y restos de sangre De la víctima Pero él pensaba Que nadie Lo iba a juntar Con el crimen Es defenderlo Indefendible Pero decirlo De la edad En el documental O sea El documental Es como Una continua Justificación Es como Una continua Justificación De De su chulería De la chulería Del padre Y del hijo En plan De no pasa nada Y es como Intentar convencer Al pueblo Yo lo veo así Pero también es verdad Que lo hacen Previo pago Y seguramente Es la única manera Que ha tenido Para defenderse Económicamente Con los buenos abogados Que bueno La defensa es increíble Tengo que decirlo O sea De momento es increíble Vamos a ver Las palabras De la abogada Que la tengo por aquí De la abogada De Buenarrieta ¿Vale? ¿Qué me están poniendo por aquí? Pero me están pasando cositas Dice Es influenciable Y tímido Todo le da Mucho corte Todo le da Mucho corte Ay Dios mío De verdad Qué cosa me ponéis Es que nada De lo que hizo Tiene sentido Dice Bam Babel Parece no ser Muy normal Este chico Hay testimonios De que este chaval Ya en la época Del instituto Era una persona Muy prepotente Hay imágenes Vídeos Demostrando un poco La altanería Yo creo Yo creo que Se creía Por encima Del bien Y del mal Estoy intentando Cargar el vídeo Que no sé Por qué No está cargando Estamos ahí Pendientes de ello Voy a tener que borrar Más cosas Porque tengo El horno petado Y eso que estuve Borrando Esto fuera Un segundito Voy a seguir Borrando cositas Ahora Bueno Esta es la abogada Hay varios abogados Como entendéis Unos en España Otros allí Estas las palabras De la abogada De la familia De Edwin Arrieta Que creo que también Hay que hacerles caso Porque yo De verdad Es que si solo Escuchamos a la familia De Sancho Que parece que Como lo decís antes Que Edwin Arrieta Se mató a sí mismo Se cortó en pedazos Y se tiró por la isla ¿Vale? Escuchamos la abogada Voy a poner el audio Y que tampoco Ha podido entrar En la sala Alejandro Y eso que Dice Antonia Y antes de hacer algo Tienes que pensar De las consecuencias Pues a Carrae Con lo que le toque Que a Carrae Con lo que le toque Y su familia Tendrá que aceptarlo Este medio de comunicación Y concretamente Nuestro programa Se acreditó Hace ya mucho tiempo Pero a causa De la gran afluencia De medios Y sobre todo Para preservar Todos y cada uno De los detalles De lo que ocurra Dentro del juicio Los dos jueces Está hablando De lo que ha pasado Con el tema del juicio Que presiden Este caso Y que por cierto Sus nombres Sus identidades No las vamos a conocer No van a decir El nombre de los jueces Se ha decretado La confidencialidad Es que A mi es lo que me han dicho Que no se puede contar Nada del juicio Entonces me asombra mucho Me asombra mucho Que estén contando Detalles Luego hablaremos De los testigos Y de cositas Se están contando detalles Que yo no acabo de entender Seguimos Que podamos entrar De momento Dentro de la sala Quien si lo ha podido hacer Ana Rosa Es Beatriz Uriarte Luego si tal Cuando pongan las cosas Igual te llamo Cinco minutinos O dos minutinos Para que la gente Vea que estás bien Y todo Buenas noches Buenas noches compañeros Abogada Y persona De confianza De la familia De Edwin Arrieta Es la abogada De la familia de Edwin Víctima De todo este caso Víctima Es que a ver Un poco de sensatez Una de las pocas personas Insisto Esto es como de Dolores Vaninkoff No hay que esperar A que se pronuncie la justicia Si si Ahora estamos ya hablando De la justicia Estamos hablando De lo que se ha expuesto En el juicio De cuáles son las defensas De cada uno Aquí no estamos haciendo teorías De nada Estamos flipando De la defensa De Daniel Sancho Y estamos viendo Como la familia Arrieta Están los pobres Desconsolados Porque están viendo esto Y están desconsolados Por cierto Un vídeo que estaba buscando Que no lo encuentro ahora Es el abogado De Edwin Que dice Que él Cuando vio a Daniel Sancho Aparte de verlo seguro Y demás Que decían que no mostraba Arrepentimiento ninguno Él ni Rodolfo No sé si vosotros visteis Arrepentimiento o no De las personas Pero bueno Decía Manu Unas 20 Que han podido entrar En la sala Tú has estado dentro Desde primera hora De la mañana Lo primero que te quiero preguntar Es que te parece La decisión del juez De impedir Que los periodistas Es que cualquier persona Que filtre información Pena de cárcel Es decir Se enteran de que esta abogada Ha dado información A este periodista De algo Delicado del juicio Y la podían investigar Y encarcelar O sea Que va a ser jodido Que saquen temas Entremos a la sala Y que vosotros mismos No podáis dar datos Del contenido De la sesión Es que eso es lo gordo Y sin embargo Se han contado cosas Igual La realidad es que Es una sala muy pequeña Este caso es distinto Al de Bánico Eso también Tengo que dar la razón Antonio Delgado Un beso muy grande Mari Cortés El padre si se Perdonó Si se perdonó Si pidió perdón Seguimos Ya lo entiendo Porque había una Gran confluencia de medios Y lo que yo sobreentiendo De esta decisión Que ha tomado el juez Es que La sala es pequeñita Como estáis viendo Es una sala muy pequeña No quiere que se realicen Todos los días Juicios paralelos Al final es un juicio Es que Lo que critican Los periodistas Yo creo que es lo que Tiene que hacerse aquí De verdad Aquí es verdad Que es delito Filtrar documentos judiciales Y todo esto Sobre todo cuando hay Secretos de sumario Pero es verdad Que aquí se han hecho Barbaridades Y entonces Allí lo que dicen es Eso no puede ser O sea Aquí no podemos estar Teniendo Todos los días Un juicio Mediatizado en la televisión O sea Que cualquier persona Que cuente Un documento Un testigo Un testimonio De dentro de la sala Se las tendrá que ver Con la ley Por eso este periodista Está bastante cabreado Está bastante cabreado Porque estas son Decisiones de última hora Que no contaban Los que habían ido allí Y que ven que Su posición ahí Va a ser muy Muy débil No van a poder contar Grandes cosas Y además se juegan En que sean detenidos Mediático Pero lo que sí que puedo garantizar Es que aunque no pueda dar Muchos detalles Que me encantaría contaros Absolutamente todo Porque hay detalles Claro, me están recordando Que hay que también decir El dato De que el abogado De Rocío Baninkoff Era el propio García Montes Eso también hay que decirlo Curioso Que les estén tocando Estos casos tan complejos Muy curioso De verdad merece la pena Que se sepan Sí que es cierto Que se han respetado Absolutamente Todos los derechos De Daniel Sancho Igual que en un juicio En España Hombre Es que saben Que eso sería motivo Para invalidar Porque también quieren decir Si se le han respetado Los derechos fundamentales Al no tener traductor Que se le daban Los documentos Algunos en inglés Que lo exigieron En español Cosas como para invalidarlo De cara A un recurso A un tribunal superior Yo creo En plan de que No fue de bien defendido Porque ni siquiera Hablaban español ¿No? Otra pregunta muy clara Y yo dejo que ya Like para arriba Que os voy a contar Una historia tremenda Que ha vivido hoy Una de una alazana Una historia muy bestia Y os voy a traer Información De primera línea Y vamos a llamar a la persona De Intervengan en Plató ¿Cómo has visto Daniel? O sea Después de ocho meses en prisión Tú Tu bufete de abogados Y las partes que estabais allí Habéis sido los únicos A ver lo que dicen De cómo lo han visto Porque han dicho Que lo han visto Bastante frío y bien En verle ¿Cómo lo has encontrado? La verdad que tenía Un aspecto tranquilo Él se ha mostrado sereno Muy decidido Yo no sé Pero si estuviese Un tema como está Daniel Sancho Estaría Destrozado totalmente Yo sería incapaz De llegar a un tema Tan delicado Incapaz De todas maneras Ya incapaz De ir a un sitio Con una persona Que supuestamente Me está acosando O sea Yo no me veo capaz Yo creo que pediría ayuda En el minuto cero Pero no acabo de entender Que aparte de que Ha hecho supuestamente Todo esto Y ha estado ahí En esa historia Que tenga Tranquilidad En el pleito O sea Aquí hay algo Que se nos escapa Claramente Gerard Muchas gracias Me imagino Que fue el suceso De Asturias Incluso Cuando ha interpelado A los testigos Porque se tiene La oportunidad En el procedimiento Tailandés Lo cual Dice Carmen Sánchez Que este abogado Es muy famoso Pero no entiendo Su defensa La realidad Es que es Muy bueno Para poder buscar La verdad Estaba convencido De querer demostrar Su versión Una persona decidida Eso es lo que he visto Que Daniel Sánchez Estaba totalmente decidido Y totalmente Implicado en contar Su versión Claro Entonces es que Le han asesorado Bastante bien Beatriz Pregunta ¿Es bueno que la familia Arrieta Hable para la prensa Con una abogada De por medio? Es otra cosa Que me gustaría saber ¿Por qué la abogada Hace esto? Pero es que no podéis Entrar ni siquiera Con un boli ¿No? Ni con una libreta Por supuesto No con un micrófono Ni con una cámara Ni con nada Ana Rosa Quintana Está indignada Porque claro Esto jode muchísimo El hacer este tema Viral En la tele Carmen 69 26 meses de miembro Muchas gracias De verdad Por haceros miembros Recordad Por 99 céntimos al mes Me ayudáis todos Un poquito Y luego también Podéis haceros miembros De los canales secundarios Del Juanjo Y a la CNSTV Y también por cierto Los miembros Pueden regalar miembros A la gente Que no pueda Por adquisición Seguimos Nada No puede salir de allí Absolutamente nada Ana Rosa está muy cabreada Con este tema Se la nota Es que esto No contaban con ello Y Y se la nota Un beso para Puri Que nos está viendo Puri de Avilés Que nos manda un beso muy grande Quieras o no Es que Es la vida esto O sea Yo estoy de acuerdo Con esta medida Esto es un juicio No es una película Aquí se está hablando Del asesinato de una persona Y lo que no puede ser Es que Esto Llene horas y horas Y horas De la televisión Que yo creo que No va a pegar Tanto pelotazo Como fue cuando sucedió Era el hijo de Rodolfo Sancho Nadie lo conocía Era todo muy nuevo Yo creo que la gente Ya sabe Ya tiene en su cabeza Si es culpable o no Y Como han Pasado las cosas Yo creo que jugó con fuego Hasta que Ya no había marcha atrás Y Y claro Ana Rosa Quintana Enfadada con este tema Los 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 teléfonos móviles Hay que dejarlos Fuera Y al inicio Si que se podían tomar notas Pero con posterioridad Ya tampoco se O sea Es que fíjate La cara de Ana Rosa La cara es un poema Voy a ponerlo más Grande En el vertical La cara es un poema Está seria Está seria Porque les han jodido Porque esta gente Siempre paga A alguno Para que entre Para que dé una noticia Una información No pueden hablar Pon que Sueltan un dato Del juicio Automáticamente el juez Iniciaría la investigación De quien soltó ese dato Y si al final lo descubre Pena de cárcel No merece la pena Pueden tomar notas Únicamente Podemos escuchar Lo que ocurre Pero tampoco podemos Retransmitir Los detalles Los detalles que han ocurrido Dentro de la sala Si que se nos permite Dar detalles muy básicos Como por ejemplo Como funciona El procedimiento tailandés O sea Les han dado Ordenes estrictas De como Pueden compartir Información O sea Del modelo de juicio Es que es tremendo O alguna cosa Ya digo Muy muy básica Pero ningún detalle De nada de lo que ocurre Dentro de la sala Y no puedes contar Quienes han sido los testigos No puede contar Quienes son los testigos A ver Los testigos si Porque todos Ah los testigos si pueden Tenemos la plantilla Desde el inicio Ha declarado La persona Que recogió Los restos de basura Si puede Porque ya estaba Dado desde el principio Todo muy cuco Todo muy normal Un segundito Que me estén mandando Otra cosita Es que la verdad Que no tiene mucha O sea Tiene que haberse puesto En secreto Desde el principio Creo yo Seguimos Que pertenecía Al vertedero municipal Ha declarado también La persona Que les alquiló La villa Uno de los recepcionistas Y también ha declarado La persona Que le alquiló La moto Beatriz Yo no sé No lo sé No lo sé Así tiene que ser siempre Yo estoy seguro De ello Yo estoy seguro De ello La ley italianesa Como contempla esto Pero dices Que puede preguntar A Daniel Sancho A los testigos ¿Eso ha provocado Alguna tensión Con el juez Con algún testigo? No sé Me parece bien Dice Begoña A mí me parece muy bien Que sea así Para que no se ensucie La información Es que llegamos Un momento Que en España Se ve normal El llegar A estos aspectos ¿No? Bueno ya digo Que el accidente El llegar a O sea Si os dais cuenta En Ana Rosa Quintana Están Están debatiendo De forma Tremenda Que se mide Por la veracidad De las pruebas Y que no se contamine Con información del exterior Que es lo que está pasando Es que A ver Lo que prima Es la justicia No prima El derecho A informar O el derecho A hacer un circo Mediático Claro es que Ana Rosa es la que más vive De esto Es la mayor buitre De los temas De sucesos La actitud de Daniel Era muy tranquila Y tan segura Pues que en ocasiones Puede molestar El tono En el que se realicen Ciertas afirmaciones O ciertas preguntas Dar likes Ángela Luis Exactamente Hay que dar likes Hay que apoyar A los 1500 likes Os cuento un drama Que ha vivido Un alazán De nuestra comunidad Que todo ha salido Bastante bien Pero el susto Ha sido importante ¿Vale? Oye Beatriz Y los abogados españoles Podéis comunicaros Con el abogado tailandés Para Yo que sé Hombre Se supone Que habrá una colaboración Total Sí Es un La realidad es que Es un procedimiento Muy cómodo No es tan rígido Como en España Aquí los abogados Se levantan Están a escasos milímetros De los testigos Se pueden Es una forma más Anglosajona ¿No? Iván Muñoz Muchas gracias Se pueden comunicar Entre ellos Se pueden acercar Al juez Incluso Los abogados De la acusación Y de la defensa Y los fiscales Se pueden acercar Unos a otros Y lo que es muy bueno Es que Yo es que Para ser una abogada De la familia Arrieta Estoy flipando Está como encantada De salir a la tele Y contando detalles Y como frustrada También De no poder No poder comentar Las cosas No acabo de entender Nada No acabo de entender Este ¿No? Este Sin sentido Es que se pueden realizar Varios turnos De preguntas Hasta que todo Queda realmente claro Si os dais cuenta Están rellenando un poco De que no pueden contar Lo del juicio Entiendo que esto Para buscar la verdad Es perfecto Hemos estado Más de ocho horas Para tan solo Cuatro testigos Porque ha habido Testigos A los que se les ha preguntado Incluso tres veces Por la misma persona Me encanta que sea así Los periodistas españoles Rabiosos Con todos los juicios Paralelos Que hemos vivido en España Exactamente Están ahora mismo Mordiendo piedra Están ahora mismo Enfadadísimos Cabreados Se realiza en tailandés Y es traducido al inglés Y también ha sido traducido Al castellano Bueno es que es lo mínimo Cuando así lo ha solicitado Daniel A Daniel lo acompaña Su familia Hay varios intercambios A ver lo que cuenta el otro Beatriz a Daniel Lo acompaña a su padre Que está en el interior De la sala Entiendo que tendrá Algún traductor español Es un circo Sí, sí Están indignados Por la seguridad Que tiene la justicia De allí Que ahora mismo Demuestra mayor calidad Que la española Porque la española Parece que les gusta el circo Y ponen cámaras Para que la prensa Enfoque en las lágrimas De Isabel Pantoja O la enfermedad De Julián Muñoz En directo Porque acordaos también Que se filtró todo eso Supongo que son costumbres Pero me gusta más La de Tailandia En este sentido Y hay también personal De la embajada Personal consular ¿O no? Es que las personas Que están dentro Tampoco nos dejan Desvelar quiénes son Pero bueno Que se puede saber Muy fácil O sea Hay muchas cosas Que no se pueden comentar Viendo quién entra Y quién sale De la corte Vale Una cosa Que me ha llamado La atención O sea Van a jugar Con el fraude de ley Van a intentar decir No, es que esto se sabe Porque los periodistas Lo veían A estas personas A estos testigos O a estos cónsules O a estos familiares Saliendo entrando Del pleito Es que de verdad Esto es un poco Todo enrevesado Y eso sí que lo habéis revelado Enrevesado De que cómo juegan Al límite con la ley Al fraude de ley Quiero que lo sepan Todas las personas Que nos están Dice Bruche Al final Tailandia Nos va a dar una lección En esto Pues de momento Lo está haciendo Viendo Es cómo ha llegado Daniel a ese juicio Esposado Y encadenado Por los pies Eso sí que Eso impresiona Eso hay que reconocerlo Pero es que Es lo normal Es que lo que Lo que se le está juzgando Es a la altura De esa imagen Hemos podido confirmar Tú decías Que le has visto Muy seguro Y le has visto Incluso pues eso Tanteando a los testigos Preguntándole Dice Juanjus Los primeros que hicieron Un chico de esto Fueron los tailandeses Que un circo A ver Escribirme bien Por favor Es lo único que pido Juanjus Los primeros que hicieron Un circo de esto No un chico De esto Fueron los tailandeses Que dieron la declaración Del tipo en directo Y ya lo quieren privatizar Sí Rosario Sí y no Es verdad Que cuando empezó esto Empezaron a filtrar Un montón de documentación En plan de Hemos cogido Al hijo De un famoso español Y estaban haciendo ahí Trofeos y trofeos Del tema Eso sí es cierto En inglés A veces en español Él se avergonzaba De estar De esa guisa Siendo una Una cosita Que me está llegando Otro mensaje Un segundito Que es serio Vale Que me están ahí Pasando cosas Una persona Como es Presumida Una persona Yo me parece muy raro Que la abogada De la familia Arrieta Este metido En este circo Y es Es que No lo acabo de entender ¿Qué pensarán? Que ayudan a algo Es que no acabo de entender ¿Qué hace aquí la abogada? Y dando tantísima información De la que no se puede Y la que se puede No lo acabo de entender Es que Yo si tengo un abogado Le pediría Que no hiciera Circo mediático De este tema No sé Es que No sé si habrá Interés económico Es que no acabo de entender Esta jugada Que se cuida Y ha aparecido así Encadenado y esposado Ha mostrado cierta vergüenza Vino descalzo Rapado con uniforme Y acojonado Seguro Dicen que vino muy tranquilo Yo lo que he podido ver Es que no ha habido Ni vergüenza Ni tampoco arrepentimiento Lo que Mira Que no tenía vergüenza Y arrepentimiento Eso también es muy importante Likes para arriba Que no sé cuántos likes llevamos Pero a los 1500 Cuenta una cosa muy bestia ¿Vale? Sí que ya se sabe Porque ha ocurrido En una sesión anterior Que ha sido conocida Por todos los medios Es que aceptaba el cargo De haber descuartizado el cadáver Pero no aceptaba Ni el asesinato Ni tampoco El hecho de haber hecho Desaporte Que parece una reportera De verdad Inés María Muchas gracias Muchas gracias Inés María Seguimos Aparecer el pasaporte Y ya solamente Por el hecho de reconocer Que has descuartizado a una persona Yo entiendo Que habría que mostrar Que mostrar un mínimo De arrepentimiento Estoy totalmente de acuerdo Aquí con la abogada Lo siento Desde luego No he visto Bueno hay que decir Los medios españoles Pase lo que pase Me van a hacer un circo Porque se lo van a inventar todo Pues no les interesa A la gente que esté Acudiendo al juicio Beatriz es la abogada De la víctima De Edwin Arrieta Beatriz No sé ¿Qué te ha parecido Saludos a ti Y si está por aquí Los jueces Voy a escuchar audios Bueno los jueces Vamos a escuchar a los jueces Y ponemos audios Espera Pero no puedes hablar De los jueces No puedes decir ni su nombre A ver lo que Con lo que sale el abogado ¿Te ha sorprendido algo? Likes para arriba La verdad que me ha sorprendido Lo bien que funciona El sistema Porque ya Es que De verdad Sigo diciendo Tratan El tema como si fuera Una justicia Terciaria ¿No? No lo acabo de entender Digo que es que En el momento en el que Ha habido alguna queja Por alguna de las partes Se ha solventado En menos de dos segundos Y al final es que De las caras que pongan Los jueces Poco se puede interpretar Porque igual que en España Que no puede hablar mucho más Son extremadamente herméticos No podemos saber Qué es lo que están pensando O qué es lo que no están pensando Hombre es que a ver Leer la mente Eso lo hacen los X-Men Pensando Con el La abogada Se está pasando Contando cosas Totalmente easy Ángeles Albuín Dice totalmente todo Lo que estás diciendo Nuria dice En ese juicio Se juega mucho Una vida entera En una prisión muy dura Sí, sí Y estoy flipando Que aquí vamos ¿Qué está pasando aquí? Abogado tailandés Os podéis hablar Supongo que en inglés ¿No? O con traducción simultánea Sí Nos podemos Nos podemos comunicar En inglés Se pueden comunicar En inglés Cualquier momento Estamos a escasos centímetros Él cuando ve Que no entendemos algo Se gira Nos lo puede aclarar O sea que Funcionan bien No hay cosa rara Nosotros incluso Le podemos decir Pero si no pueden hablar ¿Por qué no? Está hablando De lo que se puede hablar Es que Yo de verdad Os digo Lo que pienso en bruto Que me siguen aquí Me están dando Que me están contando Algo muy serio Madre por Dios Vale, vale Seguimos Seguimos Mi opinión Lo que estoy pensando yo Da la sensación Que hay como pactos Entre los abogados De las dos partes Sobre todo De Edwin Arriet En este caso Con el programa de Tardear Yo no sé Si económicos Publicitarios No lo sé No lo sé Pero mi opinión Es que están Desesperados Porque no pueden contar Nada del juicio Porque así está previsto Y ella está contando Todo lo que se puede comentar Como dice ella Todo lo que sea visible Por los periodistas Al entrar o salir Se puede decir Como eran físicamente Los testigos Gente que estuviese ahí Que está dentro del juicio Porque se ven Pero a partir de ahí Pruebas Papeles Testimonios De dentro de la sala No se pueden Si no entendemos algo Y en el momento Ya digo que para esto El juez Si que está siendo muy flexible Nos aclaran Que es lo que está ocurriendo Pero a nosotros Y a cualquier persona Que lo necesite ¿Estás contenta? Es que no es normal Y ya está haciendo Preguntas muy personales ¿Con el abogado? Porque vosotros Hoy nos tienes Con tanto misterio Bueno, a ver, tranquilo Si lo cuento así Es porque salió bien todo Pero ha sido un susto importante Ya lo veréis, ¿vale? Lo que vais a hacer es Seguir El audio Si es verdad Perdona, María Dolores A ver, pero es que todavía No me he puesto ninguno María Dolores No me he olvidado A ver, a ver María Dolores En el chat Nada, Juanjo Sigo tu directo Y después ya te mandaré audio Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo por completo María Dolores Ese es un tema De vosotros en el chat Pero están todos Estás tú Están Sol Sol No sé, no sé No sé Bueno, Sol Sol estaba antes, ¿no? Igual no está ahora Tranquilidad Que igual está en modo radio María Dolores Este documental que está haciendo El padre de Sancho ¿Por qué no meten a la familia De Edwin Arrieta? Porque va a ser otra copia De Rocío Carrasco Que solo yo, 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 yo Y la familia de Arrieta No, 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 no Eso no es justo Debería de ser Parte 1, parte 2 Uno de un lado Otro de otro Pero solamente por los Sanchos Solo escuchamos al padre Que solo quiere sacarlo de prisión Y que no cumpla, condena Que quiere sacar Como que fue un despiste Un arrebato No, eso no me parece justo Bastante ha sufrido esta familia Que le han devuelto trozos De su hermano, hijo, lo que fuera Es un ser que ya no está con nosotros No me parece justo Menuda pantomina De esta familia Vale, vale, vale Y otro audio más Y como declaró en su momento Estaba en una caja de cristal O sea, que estaba en lo mejor de la vida Que era su pajarito de oro Vale, de acuerdo Que no quiere decir Que tenía una relación Algo más que de amistad Pues también, me da igual Pero si tú tienes una pelea Con una persona Como así lo dijo en su momento ¿Eh? Y se ha dado un golpe en la cabeza O lo que fuera Tú coges y llamas a una ambulancia Llamas a la policía Llamas a un médico Para ver si se puede hacer algo No coges y te lo pones a descuartizar Por favor Eso es que Vamos No se lo come nadie, señores Es más Si lo hubiera enterrado No hubiera hecho Tal majadería Vamos Totalmente Totalmente lo suscribo Totalmente Vamos a escucharte a la abogada Y ponemos más audios, ¿vale? Seguir un poco Lo que dice la fiscalía Sí, aquí lo único que se puede hacer al final es A ver lo que se puede hacer, ¿eh? Lo que dice la fiscalía Pero sí que es cierto Que también se permite al abogado Que pueda preguntar Si entiende que algo no ha quedado del todo claro Vale, pueden Si no quedan cosas claras Se pueden volver a preguntar Es un fiscal excelente A ver, no van a hablar mal del juez Ni de los jueces Ni de la fiscalía Que se ha mostrado muy riguroso Ya digo que los interrogatorios Han sido siempre por parte suya Muy, muy claros Muy directos Han durado horas Tienen que hablar bien de la parte Eso siempre se ha dicho Tienes que Si vas a un país extranjero Tienes que hablar bien del país Y si estás en manos de la justicia De ese país Tienes que hablar bien de la justicia De ese país Queda claro Los abogados de Daniel También han podido preguntar Pero sí que es cierto Que la fiscalía Ha sido La que más tiempo ha tardado En intentar esclarecer Lo que realmente ha ocurrido Veremos en cómo Tengo mucha curiosidad De ver la sentencia Que supongo que Todavía tardará Pero esto Esto vamos Y rápidamente Rodolfo Sancho Estaba presente ¿Os habéis podido comunicar Con él? Con el padre Eso quiero A ver Esto también es interesante Los abogados de la defensa De Edwin Arrieta Han podido hablar con el padre De Daniel Sancho Me ha llamado la atención Porque No sé Parece que viéramos feos continuos A la familia Arrieta Nosotros Estábamos allí Evidentemente Nos lo hemos encontrado Y sí que es cierto Que él se ha acercado En un momento Hacia nosotros Hacia donde estaba también Mi compañero A ver Y nos ha mostrado Su arrepentimiento Y nosotros pues También le hemos Ah pues bueno Eso De verdad Eso sí me gusta Porque es que Da la sensación De que Como que Considera que Alguna Arrieta Has trozado la vida De su hijo Y a ver señores Que tampoco Ha podido ser eso Ha mostrado el nuestro Por la parte que le ha tocado A él Evidentemente ¿Os ha pedido perdón El padre de Daniel Sancho? Esto es importante No ha pedido perdón Expresamente Pero sí que ha dicho Que sentía Lo que había ocurrido Entiendo que Bueno Una forma de arrepentirse Muestra de afecto Y nosotros también Le hemos transmitido Que también sentimos Que él se tenga que ver En esta situación Bueno Protocolo puro Supongo Beatriz Buenas tardes Soy Un último testimonio En este vídeo Barroso Una pregunta Que bajito se escucha Aquí generalmente El procedimiento penal Empieza con la declaración Del acusado En este caso Tendría que haber declarado Primero Daniel Sancho Que creo que algo Ha declarado hoy Por lo que estoy viendo Algún titular Luego vamos a verlo Se sabe cuándo Va a declarar él Y cuándo Podría No sé Llegar a ese momento Crítico del juicio Algo ha hablado Por lo que he visto Que ha habido Un juez Que se ha cabreado Bueno Aquí es un poco distinto Lo primero que hacen Es leerle los cargos A la persona Que está acusada Una vez que le han leído Los cargos Primero te leen De lo que Te están culpando Dice si los acepto o no Ya empieza el juicio Hola Petrum Dice Bueno Noches Esto estaba premeditado El día antes De la fatídica noche Compró habitualmente Para proceder con su plan No fue fortuito Yo creo que la gente Lo ve clarísimamente Pero bueno Es lo que la defensa Intenta decir Con los testigos del fiscal Posteriormente ya es cuando Aparecen los testigos De la defensa Y en este caso Estaría Daniel Sancho Será más o menos Por la última semana Porque como tampoco Se sabe si va O sea que la última semana Pero hoy ha hablado Hoy ha hablado algo Ver algunos de los testigos De la defensa Que van a venir O no van a venir O no se sabe O sea a final de semana Va a hablar él Pero que ha hablado Alguna cosita hoy también Va a pasar con ellos Puede que las sesiones Se intenten acortar Y Rodolfo es verdad Lo dice Messi Castells Ya pidió perdón En su momento Totalmente Además también El tribunal lo que sí Que está intentando Es que esto tenga La máxima celeridad Porque Eso está bien también Que no se haga esto Vamos infinito Viernes por ejemplo Es un día festivo Aquí en Tailandia Y van a intentar Que abra la corte Para que el juicio Pueda continuar O sea a pesar de que Los viernes allí es festivo Es viernes, sábado y domingo O sea viernes, sábado y domingo Hay sitios que el domingo Es día laboral Van a intentar que el viernes S haya juicio Y el padre de Daniel Rodolfo Sancho Puede declarar O por eso podía estar Dentro de la sala O por ser un familiar A ver lo que nos dice aquí La abogada Y Carmen Sánchez Pide likes No sé cuántos likes llevamos Miku o gente que esté por ahí Ya me decís, ¿vale? La verdad es que No sé si finalmente Declarará o no declarará Los testigos Se van proponiendo Día por día O sea los testigos No se pueden planificar Con tiempo Solo de día a día Y en ese día Se decide Los que han venido Los que no han venido Los que se admiten Y los que no se admiten El juez sí que es verdad Que se ha mostrado Muy recto Con que las preguntas Tienen que ser contadas Carmen, Vicky está solita De moderadora Hoy hay partido del Madrid Y no está notorio Y no está mucha gente Pero bueno Pero a ver Hoy el chat está muy guay Hoy está muy cómoda Que Vicky Ya sabes Que un día La metimos en moderadora Un día sí Que la necesitábamos Pero que si un día No quieres moderar También te entiendo Aquí es el chat Más tranquilo del mundo Ala, ¿qué ha pasado aquí? Espera, algo ha pasado Ha habido acabado el vídeo ya Vale, esto por un lado Que bastantes temas Se están tratando Espera, es que tengo tantos temas Por aquí Luego de lecturas Ha hablado de más temitas De esto Voy a poner un poco más Espera, que lo veáis mejor Los de Twitch Vale Pone tensión en el juicio Contra Daniel Sancho El motivo que ha hecho Que la primera sesión Sea movidita El hijo de Rodolfo Sancho Se enfrenta a su primer día de juicio Una primera sesión movidita Por varias cuestiones Para empezar La policía y el juez Estuvieron muy obsesionados Para que ninguno de ellos Los testigos, abogados Y familia de Sancho Tuviera dispositivos electrónicos Luego hubo una llamada de atención A Sancho En la primera sesión Lo que os decía Una llamada de atención Del propio juez Lo más sorprendente Llegaría a los pocos minutos De empezar el juicio Ya que el sistema judicial Tailandés Permite algo que en nuestro país Sería inimaginable Y que de alguna forma Beneficie al hijo del actor Y es que el acusado Del crimen Premeditado Tiene derecho O sea, lo pone aquí Lecturas así, eh El acusado del crimen Premeditado Tiene derecho Si quiere A plantear preguntas A los testigos O sea, puede hacer Preguntas a los testigos Y así lo ha hecho Daniel Sancho Incluso ha preguntado tanto Con preguntas Improcedentes Que el juez Le ha tenido que llamar La atención Ha declarado una mujer Que trabajaba en el vertero Donde se encontraron Los restos de Edwin Y la mujer Que le alquiló la moto A Sancho Entonces, conforme A sus testigos Pese a que ningún medio De comunicación Tiene acceso a la sala Donde se está produciendo El juicio Si que ha trascendido La importante declaración De la persona Que le alquiló la moto Porque cuando vas A alquilar una Tienes que dejar Una fianza O el pasaporte Y en este caso Daniel Sancho Dejó el pasaporte Y la defensa Dice que es un dato importante Ya que alguien Que deja el documento No estaría ocultando nada A mi me parece Muy infantil De verdad Y luego lo que decíamos Rodolfo Sancho Ha dicho que está bien Que haces por el interés Que tienen por el caso Y que va a tener que declarar El próximo 25 de abril Y algo que llama la atención Es que a pesar De ser un testigo Se encuentra O sea A ver ¿Qué dice aquí el testigo? El joven chef Está siendo acompañado En todo momento Por su padre Que va a tener que declarar El 25 Como decíamos Y algo que llama la atención Es que a pesar De ser un testigo O sea El padre es un testigo Se encuentra dentro De la sala Escuchando también todo Vale Y luego Hablando del documental De HBO Dice Mi primera reacción Fue de estupección Estupefacción Fue una cosa estrambótica Daniel no tiene Ese currículum de criminal O delincuente Que dicen Todo era muy extraño Dice frente a las cámaras En el primer episodio Que a ver El testimonio del padre Era el más buscado Y en ese sentido Chapó por HBO Pero te quedas loco ¿No? Voy a seguir poniendo audios Voy a mirar Cuántos likes llevamos Mira 1078 Quedan 400 likes Para contaros La bomba de la comunidad ¿Vale? Que es tremendo Es muy Un testimonio tremendo Vale Vamos a ver los audios Antonio Y Tiri Tiremos también por ahí Yo entiendo perfectamente A jugar Ricardo Yabar Muchas gracias Yo entiendo perfectamente A los jueces Están tratando de evitar Precisamente Lo que La defensa de Sancho Está intentando hacer Que es convertir esto En un circo Mediático El problema está En que gran parte Del tema que ellos tenían Es montar el circo Mediático Y se les está acabando Se les ha acabado El cuajo Al impedir la entrada De los medios Dentro Y lo que es más Ni siquiera pueden Copiar Copiar O tomar datos Otra cosa es que En un momento determinado A ver como llega Sancho No es ningún secreto Puesto que entra A la sala normal Y le ven Lo que está prohibido Es filtrar Las declaraciones Íntegras De un testigo O cosas de estas Y me parece Normal y natural Los juicios para el eso Ojalá Todos estuvieran así de claro Y lo estuvieran así de claro Como lo tienen estos jueces Yo creo que les ha salido La jugada Por Por donde no querían Porque ellos si querían Convertir el juicio En un circo mediático Y los jueces Tal y como se lo han montado Lo han impedido De cuajo y de entrada Totalmente Que dice Katy Que va perdiendo el Madrid Vaya por Dios Y hombre si Yo he visto Las declaraciones De la abogada Y lo que ella dice Es que ella no ha visto No ha percibido Más que visto No ha percibido Como que tiene Como que asume La responsabilidad De haberlo matado Y que pide perdón Que ella cree Que no Que no está arrepentido De lo que ha hecho Eso es lo que ella ha percibido Pero bueno Eso es una Eso es una Sensación Una valoración De una persona Nada más Buenas noches Bueno hay más audios Hombre Juanjo No solamente Ana Rosa El antenado Ha sido igual Están todos indignados Con que no les han dejado entrar No he visto Eso no solo Pero también entiendo una cosa Date cuenta Que esta gente Tiene allí Desplazados periodistas Yo es que creo que es calidad democrática O sea tanto que Es que intentan vender siempre Que las cámaras en los juicios Que es calidad democrática Es lo contrario En el momento que estás presionando Para coaccionar un juicio Ahí no hay libertad No hay democracia Ahí hay presión Y extorsión Está apagando la dieta Está apagando comidas Está apagando todo Y al final no pueden entrar a la sala Para ver lo que ocurre Claro Que están indignados Si Que me parece correcto Lo que han hecho los jueces También Así no se convierte En un rollo mediático Juanjo Vamos a ver Vamos a aclarar ya una cosa Porque Es que yo creo que la gente O no entiende O no quiere entender Vamos a ver La abogada no está contando Nada De lo que ha ocurrido En el caso Está contando De cómo funciona La justicia allí No de lo que está ocurriendo Dentro con el caso No ha dicho Ni mu de las declaraciones Que es lo que no se puede hablar No de si tiene un juez O tiene dos jueces O tiene un abogado O tiene el fiscal No De lo que no se puede hablar Es de lo que se dice Dentro del juicio Y ella hasta ahora No ha dicho ni mu Juanjo Es que la abogada No ha dicho ni mu De lo que se ha declarado Se lo ha dicho Que los testigos Se pueden ver Entrar y salir A ver si nos aclaramos Ya de una vez Y esto es lo que está prohibido Que se hable De las declaraciones De los testigos Y que se hable De aquello Que puede influir En el caso Y lo que puede influir En un caso Son las declaraciones De los testigos Que son los que están ahí Antonio Antonio ve algo En el chat Y se enfada Pero es verdad Que A ver Yo a mi parecer Ha contado cosas Que si Pertecen al juicio O sea Yo que sé Como han entrado Como han salido Si están contando Cositas Creo Mira Tenemos audios de Vicky Mira Ángeles Luego ponemos a Laura Que está por ahí también Y Tiri Hola Juanjo Comunidad Salazana Referente Al caso De Daniel Sancho Verdaderamente Que yo no entiendo A ninguno A ninguno Ni al padre Ni al hijo Ni al abogado Estos yo Verdaderamente No sé Qué es lo que piensan Esto no es un circo Es algo Muy muy serio Que este chaval Bueno Chaval Mi padre con 29 años Tenía tres hijos Así que No sé Dónde tiene la cabeza Yo no lo entiendo Llena de pajaritos Bueno Bueno Lo que sí quería decir Es que no se nos olvide Que este muchacho Un segundo Que dice Ángeles Una cosa que es verdad Han aprendido mucho De las metedores de pata Que han causado Con su detención Y por eso ahora Tailandia está Midiendo tanto Totalmente Y ahora está hablando Ángeles De que tanta tontería De que dicen Que es un niño pequeño De 29 años Cuidado Que hay gente Que con 29 años Que tiene una familia A su cargo Practicaba el Muay Thai Que hay Que hay Se pelea uno Con brazos Y piernas Digamos A puñetazos A bocear Y a dar patadas Entonces lógicamente Yo supongo Que este chico Por lo que se le ve Tiene una estatura No sé Qué altura tiene Pero evidentemente Una estatura maja Y se le veía Muy deportista Por lo cual Al lado de Este de Buenarrieta Arrieta Pues el pobre hombre No tenía Digamos Capacidad De poderse Defender Ahora Que viene El abogado Que si la había mordido Si tú no te puedes defender De otra forma Que vas a hacer Lo único que te queda La boca A morder Para que te suelten Vete a ver Cómo le tenía agarrado Cómo le tenía No sabemos Había moleduras No sabemos Sabemos Lo que va contando él Lo que cuenta él Si es cierto O es mentira Eso es otra cosa Pero yo verdaderamente Que no lo entiendo Y es que me Me enerva Estas historias Así que Eso ¿Qué dice que después Que una pelea Que se golpeó Contra el lavabo? A mí me parece Que no es solo eso La pelea Que se golpeó Contra el lavabo Y se cayó Y se mató No Si ves tú A una persona Que está tumbada En el suelo Sea que se ha quedado Sin conocimiento O cualquier cosa Lo primero que tienes que hacer Es o bien Llamar A un médico A una ambulancia A la policía O lo que sea Y decir lo que ha pasado Que ellos después ven Que Esta persona Está muerta Pues entonces Sería todo Muy distinto Pero todavía Tener La sangre fría Y descuartizarlo Y luego Tirar Por toda la isla Y en el mar El cadáver El cadáver Pero por favor No sé Este muchacho No sé Yo no sé Y todavía Ahora así De altivo ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se piensa? Pero lo primero Que tendría que hacer Sería pedir perdón Y agachar las orejas Y agachar las orejas Pero bueno Esta familia Se conoce Que debe de ser De otra sangre Yo no lo entiendo Y bueno Y ha ido a escoger El abogado Que Que más Fama tiene ¿Para qué? Para hundir al hijo Para hundir al hijo Porque todo lo que está haciendo Va en contra del hijo Veremos a ver después La sentencia que cae Porque De los Jueces Abogados Etcétera De allí O la policía No se ríe nadie Veremos a ver Bueno Esto es lo que quiero decir De momento Porque es que Es que Se me pone la sangre A A A 40 grados Bueno Un abrazo muy fuerte Hasta otro ratín Un beso muy grande ángeles Que por cierto Ayer me preguntabais Por los suscriptores Ya somos 587 mil 410 Bueno 412 Vale Que Que se dice pronto Hay que poner la musiquita En el premio Que se dice pronto Y Ayer superamos Los 567 mil De verdad Muchísimas gracias Vamos a A toda velocidad Más audios Que tengo aquí Bastantes Ahora pongo a ti La siguiente Vicky Que me cuentas Un beso muy grande Bueno Mira Vosotros ya sabéis Lo que opino yo De De lo de El asesinato De Edwin Pero mira Lo que me gusta mucho Es La chica esta Que Que representa La familia de Edwin Habla bien Porque mira Explica las cosas muy bien Y con mucha serenidad Si es verdad Y me gusta Me gusta mucho más Que la Portavoz Que tenía La familia de Sancho Que salía en la tele Antes Un beso y sabía Que esa señora Que dice Sus afirmaciones La verdad Pero bueno Nada Esto va a ser un juicio Rápido Y Y bueno Nada A esperar Un juicio rápido De un mes La justicia Ante los países Tiene que funcionar Venga un besín Más audios De Vicky Bueno ya lo sabéis Que eso es un chat Maravilloso Un besín a todas Y a todos Dice Neida Que nos queda nada Para los 600.000 Estamos cada vez más cerca Oye Lo que si es verdad Yo no sé cuánto aguantará Esto de los 1.000 al día Sabéis que van por los temas Y por lo que sea Que han cambiado mucho Las formas de Youtube Los algoritmos Y todo Y estamos adaptándonos A los cambios Pero Parece más cercano Llegar al millón Yo hubo una época Que pensaba Que no íbamos a llegar nunca Porque pensé Se ha tardado 13 años En llegar al medio millón Y igual tardamos Otros 13 años En llegar al otro medio millón Pero no no La cosa Va cada vez más rápida En el fondo Cuando Hay que ir pensando Cuando lleguemos al millón Si lleguemos algún día Que podemos hacer Manoli Martín Muchas gracias por lo bar Muchas gracias A todos los que se hacen Miembros De verdad Ya sabéis que alguna vez Adelanto algún vídeo Para los miembros Para que lo vean Y de verdad Muchísimas gracias A Manoli Por renovar En alacenas de oro Además Vicky Seguimos No te oigo nada Vicky Ay Juanjo Y alarme Si no grabo nada Ay que me veo ¿Cómo te llamas en Twitch? En Twitch El Juanjus El Juanjus O secas Porque nos robaron El nombre De Juanjoblog Flipar O sea No sabéis Las tropelías Que hacen Para intentar Hacernos zancadillas Que a ver Yo creo que si denuncias Como tengo la marca registrada No me hay ningún problema Pero ahora mismo Con todo lo que tengo encima Tengo que esperar A tu vida un poco Pero ya algún día Revolveré Y lo conseguiré De momento Somos el Juanjus Ahí vale A ver Tiri Rápidamente Buenas noches Juanjo Muy buenas A la Zana Yo Juanjo Estoy nerviosísima Con el tema De este muchacho Como decía Lely El otro día Hay que dejar Trabajar A la justicia Y nosotros Solo estamos contando Lo que se está publicando No estamos poniendo Ningún dato Nuevo Y los abogados De él Están para Aunque se vean Que veamos Cada uno Veamos la cosa De una manera Justa O injusta O injustísima Que están Para defenderlo Y para Quitarlo Darle la pena Mínima Pero Estoy muy nerviosa Porque Todos Los youtubers Toda la tele En todos los sitios Las tertulias Todo es el mismo tema Y a mi me pone Pues muy mal Ya sabéis que nuestros dietos Duran mucho Y vamos a tocar otros temas después Pero es que hoy Tienes que entender Tiri Que es el día cero Del juicio Es que hay que hablarlo Es que si no Es mirar por otro lado De la actualidad Y es que hay que hablarlo Hay que hablarlo Ya sabéis que yo Hablo solamente Cuando pasa algo importante Porque me pongo Como dices tú En el pellejo De los padres De la víctima En el de los padres Del chico De Rodolfo Y me pongo Y yo no quiero ser juez Ni juzgar a nadie Ni oír a nadie Si es inocente Somos 48 millones De españoles Bueno Mayores de edad Menos Claro Y cada uno Tenemos una opinión Y esto es un circo Juanjo Para mi Yo dejaría el tema Hablaría de otras cosas Daría Pero Tiri Es que La actualidad No la manejamos nosotros O sea La actualidad Es la que es Y además Te digo una cosa Este tema Da Para muchos debates Éticos ¿Por qué? Porque tú mismo Estás hablando De los padres ¿No? Los padres Lo están haciendo bien Porque yo no noto Que sean unos padres Que estén sufriendo Yo veo a la madre Sufrir A Rodolfo Cada vez Me quedo No sé si es la faceta De ser actor Lo veo tan convencido Del relato de inocencia Y con tanta tranquilidad Con tanta chulería Tratando a la prensa Que creo que estaba Hasta ofendiendo Ya a la familia Arrieta ¿No? Pero bueno Pinceladas Hoy pasó tal cosa Resúmenes Hoy Hoy pasó esto Y llegaron a este acuerdo Ya sabéis Que nosotros Tratamos muchos temas Este es uno Que puede gustar o no Luego trataremos otros Que gustarán a otros Y a otros no Hay más temas Ya hay portadas De mañana también Que los vamos a tocar Y esto tenemos que tratarlo Que da Tiri Que te mando un beso muy grande Laura Mi querida Laura A ver ¿Qué me cuentas? Hola Juanjo Vamos a ver Cuéntame Yo no sé cómo Yo no sé Es que no sé qué decir De este tema A ver Yo es que Es que no sé Por dónde empezaron Por dónde empezaron Porque empiezo Porque este señor Él mismo Explicó lo que pasó Se fue con los policías Se fue a su casa Le explicó Lo que le habían hecho Cómo la había cortado Cómo la había colocado Cómo la había destino Y ahora de repente Dice Lucía Dice Lucía Que es una buena teoría Que es que está actuando Juanjo ¿Qué va a hacer si no? Sabe lo que tiene todo perdido Pues vaya actuación Es la actuación de su vida Lucía Pero me gusta esa teoría Me gusta esa teoría No sé No sé Lo lógico es que Que se hagas No sé Enfadada Es decir Este señor A un Yo qué sé Por ejemplo Describe como Cuando entra Allí Que es un chaval Que entra Como Ha sido un poco Echado para adelante No sé No me ha gustado Nada la abogada De la otra parte Es que Es muy transparente Pero tampoco me ha gustado Que Que no parezca Que esté defendiendo A un asesinado Que parecía que estaba De reportera De Ana Rosa Que fue un poco extraño En ese sentido ¿No? Likes para arriba Que somos ahí 1800 personas Faltan 350 likes Más o menos ya Para contar Lo que Lo que hablábamos Espera que lo tengo aquí No lo tengo en el principal Espera Aquí Esto Ay Vale 500 likes 1500 likes Para contar Lo que ha pasado Que es importante A una persona De la comunidad Que queremos mucho Vale Seguimos Bueno A ver vosotros Qué pensáis Porque yo Yo como tengo claro Lo que es este chico María Morillas Dice que si está actuando No le va a beneficiar Pues a partir de ahí Y no creo Que lo saquen De la cárcel Si fuera aquí En España Sí Aquí igual sale Como Dani Alves Ana Gislava dice Eso no tiene defensa posible En que se puede Basar unos padres Para esculpar a un hijo Ay Para que se ha movido esto Vaya Aquí en España Sí Aquí en España Sí Sí Vaya Como no se ha caído En España Muchos 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 Millones Y no sé Al rey ese Al rey ese Que dice El rey de De ese país Yo que no lo entiendo Pero yo no creo que salga Bueno vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí lo dejo Es un tema muy delicado Y a mí La verdad No voy a hablar mucho de este tema Te lo digo en serio Porque es que Como lo tengo claro Entonces ya Repetirme Bueno también tenemos claro Rocio Carrasco Y estuvimos aquí Muchos meses En sentido Pero a ver Yo entiendo Que es un tema Que no solemos tratar En el canal Pero tenéis que daros cuenta Que tenemos que tratar La actualidad Y hoy Este es un tema importante Es un juicio De uno de los personajes Más importantes Que es Rodolfo Sancho Que encima ha cogido Mucha relevancia En los últimos tiempos Y hay que comentar Es que hay que comentar Chicos Ángela Luis Dice Anáges Lava Los padres Lo que quieren es Que crean Que pelearon Y es lo que intentan imponer Que se murió por accidente Oscar Mi querido Oscar A ver Audio de Oscar Hola Juanjo ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas Oscar Parece que la actualidad Se confabula contra ti ¿Por? Pam Venga ¿Tú no querías hablar De Daniel Sancho? Pues Venga actualidad Venga Noticias Te van a obligar A hablar de Daniel Sancho Hay que hablar Es que Tú que tenías ya El esquema de programa preparado Superado La escaleta Perfectamente configurada Los temas seleccionados Pues venga Pues no Pero bueno Ayer hablamos de María Patiño Y también hubo gente Que me puso caldo en privado Acabé el directo Yo no quería ver a María Patiño Y yo Ay por favor O sea Nunca va a llover Para el gusto de todos ¿No? Rocío Quintana Muchas gracias por la suscripción Hay que llegar a los 588.000 Esta noche Hombre Claro que sí Seguimos Seguimos Ahora Te los tiran Todo al suelo Y hablar de Daniel Sancho Y mañana A lo mejor Te obligan a hablar De Kate Middleton O de No me jodas O de la princesa Leticia Yo sigo flipando Tengo que deciros de verdad Sigo flipando Que se siga hablando De Kate Middleton Se supone que ya se sabe todo Ya lo ha dicho todo Dejarla descansar Y que se recupere A no ser que haya novedades Mirad Por ejemplo De Carlos III Si que ha habido una novedad Que la cuento muy rápido Que es que dicen que Un medio estadounidense Ha hablado de que El mal que tiene Carlos III Ya se ha extendido al páncreas O sea que es un mal de páncreas Como sea cierto Madre de Dios Como sea cierto Madre de Dios Seguimos Una conspiración Contra ti El mundo contra ti Tú quieres Abrirte una senda Hablando de unos temas Y la actualidad La actualidad es tozuda Díceme José Eras Es que es el caso Juan Cruz Siempre vas a pagar el pato tú Eso siempre Te pone una valla Te pone un muro Para que no puedas Transitar ese camino Y luego me vienen ahí Con ucaucas No queremos este tema Chicos Es actualidad Te obliguen A hablar De lo que no quieres Al comentar Cabrón Oscar se parte Hay más audios El dueño del canal es Juanjo Tienes que hablar de todo Lo que sea actualidad No puedes hablar siempre Del mismo tema No A ver La gracia es que estos días Hemos hablado de tantos temas distintos Tengo el brazo como si me estuviese saliendo del hueso Estoy hoy Vamos Seguimos Ah claro Mira Pues como dio el pasaporte Cuando alquiló La lancha O la O la moto Entonces Claro Es que no tienen nada que esconder ¿No? O sea Si te parece En vez de dar el pasaporte Iba a presentar Ya sabes Tú deja el pasaporte en un videoclub Y vete No sé A hacer las raridades por el mundo Saldas es totalmente exonerado Marcelo Gustavo Muchas gracias La verdad es que se están diciendo unas burradas en este juicio Que vamos Entonces es peor que lo que decían De que va a ser verdad lo del páncreas Y saldría No lo sé si es verdad o no Pero es verdad que se está diciendo Y un beso muy grande para Oscar A ver Más audios Amparo Buenas noches a todos Salazanes Muy buenas noches A ver Juanjos Está claro Lo que ha pasado Lo que pasa es que tienen que hacer un juicio Tienen que pasar el juicio Y obviamente Se montan Una trama ¿Vale? Y van cogiendo este fleco de aquí Y este fleco de allá Y en eso consta O sea No van a negar la evidencia Que él mismo declaró Posibles flecos Que pueda quedar por aquí Un pequeñito hilo de por allá Están montando la trama esa En realidad Lo que ha dicho La lazana esa Lo del teatro Es que es un poco así Pero si escuchas A mí es que me encantan las pelis de juicios Si escuchas las pelis En realidad Los fiscales Tanto el fiscal Como la defensa Y todo eso Sobre todo las defensas Se montan ahí una película Pero es que a veces No se puede sacar De donde no hay Incluso A pesar de no poder sacar Donde no hay Incluso Que tú sepas Que tu cliente Es O sea No es culpable De todas maneras Le montas una defensa Entonces es lógico No intentemos sacar Una coherencia De lo que no tiene Esa es mi opinión Desde luego Y ya para terminar Este tema De Daniel Sancho Que habrá que hacerlo ya Deciros que La abogada De Silvia Bronchalo Ha contado En el plató De tardear Porque no ha ido ¿No? Dicen que Se encontraba Totalmente indispuesta Que no No estaba fuerte O sea Han ido todos los abogados A tardear Más que al juzgado Que lo sepáis todos Que Ana Rosa Quintana Tiene más influencia Que los jueces De Tailandia Bueno pues dejamos Este tema aquí Y vamos a hablar De dos temas Apasionantes A cada cual ¿Vale? Ya se han adelantado Las portadas de mañana La de semana Y la de Lecturas La de lecturas Tiene que ver Con un bombazo De la infidelidad Del marido De Silvia Tortosa Y la de semana Es la segunda parte De lo del hijo Esto es como hicieron Cuando lo de Olga ¿No? Una segunda parte En referencia A lo del hijo De Carmen Morego Y la señora Paola Recordad que nos quedan 300 likes O algo así Para contar Algo muy gordo Que ha pasado Con alguien de la comunidad Que tenemos que llamarla Por teléfono Por favor Así que no hagamos Que llame muy tarde Tres puntos arriba Le dais Y manita arriba Y bueno Vamos a ¿Qué hice? Por eso se llaman Actores A los que están En la sala Totalmente Y Vicky Recuerda que hay que Suscribirse Y darle like A ver A ver Tiri Que me has puesto aquí A ver Juanjo Cuando leas Alguna cosa mía Por favor Acábala Porque te mando También te mando Cosas bonitas Te mando Que te pongas bueno Que siento mucho Que siento mucho Que estés malito Y que muchos besiños No tiene que ver Que no esté de acuerdo Con una cosa Para quererte ¿Vale? Un beso Un beso Hasta luego Hola Tiri Es que cuando me dais Audios muy largos Intento no Ponerlos todos Porque es que Si no la gente Se queja Pero era Muchas gracias Tiri Un beso muy muy grande Es que Intentar que los Audios sean De dos minutos Tope Porfi Es que si no Luego es verdad Que parece que Perdemos velocidad A ver Nuevas Vamos a empezar Por un lado Bombas De la revista Semana Y bombas De la revista Lecturas ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar Por las de lecturas Atentos Titular Luis Pliego El entorno De las campos Está convencido De que el padre De José María Es decir El hijo de Campo Rego Es el culpable De todo Este Revuelo ¿Vale? Se le echa una culpa De todo Al padre Espérate que Pongo esto Modo Cascos Vale Vamos para allá Que Luis Pliego Últimamente Está en todas las cadenas Y siempre contando Cosas que dices Tú No me lo creo El chaval El hijo De Carmen Borrego Ha pedido Que no se hable Del padre Que es un personaje Anónimo Y hoy De repente Luis Pliego Lo primero que hace Es hablar de él Curioso Parece que quieren hablar Del tema De ese tema Que Salome Sugirió De Carmen Borrego Y que se quedó En el limbo Que era el motivo Por el que ella Perdió la custodia De su hijo ¿Vale? Con tu boda O vender una exclusiva Poniendo a parir a tu madre La verdad Porque claro Yo creo que el chaval Tiene treinta y pico años No sé si dijimos treinta y uno Otro que dicen Que es influenciable Con veintinueve años Que es que ahora La gente con treinta años Es tonta Es un niño Es que de verdad Tú escuchas todo esto Está arrepentido De haber vendido su boda Pero me parece que Esto es todavía Más cuestionable El entorno de las campos Tiene clarísimo Están claras Como los huevos Que la persona Que está detrás Del odio Que la culpa Es del chachachá Del odio Siente José María Por su madre Es el ex marido De Carmen Pero Odio Odio Yo de verdad Es que se me va a quedar La fónica del grito Odio Que exagerado son El chaval Acaso Ha dicho algo Que se pueda catalogar De odio De verdad Yo es que creo Que ha dado Unas declaraciones Sencillas Claras Y que además No creo que Sean Raras de entender Salvanme y su madre Le hicieron la vida imposible Le han forzado A ser un personaje público Vale Y encima Estaban lucrándose A su costa Este tío Ha mentido Yo estoy convencido Que el tema este De la portada Que cuenta De como Carmen Morego Llegó a contar Lo del nieto Y tal Creo que es mentira Que intentan protegerla Y ha estado En todos los platos En la 1 En Telecinco Y en algunos otros programas Contando que Pobrecita Carmen Morego Que la engañaron Y tuvo que salir del paso Con lo firmado Contando ella Lo del nieto De verdad que no Pero no es Pero es un odio 1200 likes Quedan 300 likes Señores Para la bomba Por favor Daros prisa Que queremos llamar pronto A nuestra alazana En los tres puntos arriba ¿Vale? Y luego En marita arriba Ahora O a lo mejor Cuando ahora adolescente No saben como crear polémica Y aparte Esto huele a montaje Pero luego Han tenido una buena relación Es un odio cocido A fuego lento Desde que se separan Recordemos que en un Y esta es la portada De lecturas de mañana Ponen Carmen Morego Y su hijo El origen de la guerra O sea Esto es como Vamos Empieza ya La batalla La batalla ¿No? Están llegando audios Un mini chiste De Oscar Se abre el telón Y se ve A las campos Indignadas Por la exclusiva Que ha dado José María El hijo De la borrego Título de la película En el nombre Del padre Madre mía Es que lo del padre Que el padre tiene Las campos tienen miedo Al padre Es lo que me doy cuenta El padre del chaval Y la única persona Que controlaba el tema Era María Teresa Campos Que lo paró en la tele Veremos en que queda esto Pero cuidado Como salga Y dé declaraciones Contra Carmen Ahora lo están controlando Los tiempos Están haciendo un circo Están haciendo caja De las declaraciones del hijo Pero como hable el padre Van a cagarse No va a haber dodotis Un primer momento Como cuente el padre De por qué tiene la custodia Supuestamente No va a dar Para dodotis Carmen Borrego Chuscaro dice Juanjo es un confidente Me ha dicho que la nuera Presuntamente No es tan inocente Como parece Vale pues tienes que Dejarme un audio Informándonos El origen de Sí, sí, sí ¿Qué va a decir El elemento de Luis Pliego Si es de las campos? Yo no me lo creo Cada vez que habla del tema Noto que está mintiendo La custodia De los dos hijos de Carmen Recordad que este señor Es el que publicó fotos De Diego Aval Sin su permiso O sea que está denunciado Por mucha gente O sea tiene unas prácticas Las portadas de lectura Sabemos como han sido Que han sido también Muchas denunciadas Tiene unas prácticas Que yo no comparto Luis Pliego es una persona Que es muy de la prensa Radical Se la queda este señor El ex marido Y ahí establecen Una lucha judicial Por la custodia Que ha tenido Diversos ecos Carmen Borrego Para hacerlo público Y luego la boda real Del alcalde del alcalde de Madrid De Pilar Eire Que es raro que ella La llame boda real Para justificar Que va a hablar Que va a hablar de una boda civil Pero bueno ¿Qué tiene real? Invitados reales Sí El momento Lo que está claro Es que este chico Ha crecido Con el odio A Carmen Inculcándose Madre mía En todas las familias De famosos Hay un hijo que odia Yo no acabo de entender A todas horas Es que es un hecho Que este señor odia a Carmen Pues mira Carmen Borrego Él lo que odia Es la televisión Y él lo que odia Es el ser un personaje público Y ya prácticamente Lo han convertido Ya en personaje público Me dicen Me dicen Me está escribiendo Me está escribiendo Terelu El entorno El entorno ¿El entorno? ¿Ha dicho Terelu? El entorno El entorno Me está escribiendo Terelu El entorno El entorno Terelu tiene exclusividad Con la 1 En algunos temas Y está Más en Mediaset Que en Televisión Española Ya ha sido despedida De Mañaneros Pero te voy a trabajar De corazón Porque te voy a tener Un contrato vinculante ahí De verdad Me parece muy fuerte Muy fuerte que Terelu Esté tan metida Vamos a ver a Terelu En el sofá aquí Ya veréis Terelu Te voy a citar Terelu Terelu Maricarme Muñoz Dice Qué pena de las campos Que ellas son muy buenas Y no les gusta el dinero Ya lo sabéis Terelu dice Que en realidad Cuando se separa Carmen y su marido Tienen 3 años Carmen y 6 hijos Bueno pues 3 años Entonces Qué carajo Él va a notar Es que no sé No yo A ver Es que es muy triste Que estén hablando ya Del ex marido De verdad De verdad ¿Pensas que el ex marido Es el culpable aquí de esto? O sea Están llamando calzonazos Al chaval Y ahora también Mandilín Es que de verdad Yo quedo asustado Muy pequeños Dile Terelu Durante bastantes años Tuvieron la tutela Nada Prohibido separarse Porque los hijos Eligen un padre Cual es el bueno Y cual es el malo Escucho cada tontería humana Carmen Borrego ¿Quién va a aplaudir Como es Carmen Borrego? Y imagínate ser hijo De Carmen Borrego Luis Pliego O sea, no digo más Tú imagínate ser hijo De Carmen Borrego Una persona que vendía Absolutamente Todo y a todos ¿Eh? Que hizo incluso Que Terelu Dejara el programa Y luego volvió Por culpa de ella también Pero vamos a ir Luego también me gustaría Dar un dato más De la información Que publica mañana Lecturas Él no quiere adelantar mucho Pero lo ha adelantado todo Prácticamente Pero bueno Os puedo contar Que a principios de marzo Paola estaba Mantuvo una conversación Con una persona A ver por dónde van ahora Le contó dos cosas La primera Que Carmen Borrego Había cerrado Con la organización De supervivientes Cuidado Que iba a comer A escondidas Del resto de compañeros En el concurso Te lo conto yo ¿Y qué? Y condiciones Condiciones mejores Que sus compañeros Algo que desmiente Absolutamente Los cinco kilos Que ha perdido en la isla Que Paola está diciendo Que la otra está protegida En la isla Pero es que Si le pusieron ropa Más grande Yo podría ahora Buscar ese vídeo Pero no lo hago Porque de verdad No voy a estar hablando De Carmen Borrego Toda la noche Le pusieron ropa Más grande Para parecer Que estaba más delgada Y no ha perdido un kilo Y si perdió No fue De no comer Porque estuvo 14 días sin cagar Punto Es que de verdad Qué manera De defenderlo Inefendible Y a principios de marzo No se puede decir Terelu No es que Ya es muy raro Lo que pasa Que se supone Que ella no puede estar O sea ¿Cómo te lo explico? Tú trabajas Para un programa de televisión ¿Qué cojones haces hablando Para otro programa de televisión? Lo que pasa Que Terelu ya quiere irse De televisión española El único que dije Que dijo en Youtube Que Terelu Estaba descontenta Con televisión española Y que cobraba poco Según sus palabras Era yo Y se está viendo Que está intentando Marcharse de ahí corriendo Porque ni la han protegido Ni han querido Saber de un ego De una persona Que se cree superior al resto Y le han dado patada Y solo le queda un contrato De un programa Que es el de corazón Que está muy cerca De cancelarse O de volver a ser corazón De Anne nada más Y que tiene unos días contados O sea Terelu Televisión española Está caducada Es como un yogur Natural caducado Que puedes tener unos días En la nevera Y comerlo después Sabiendo que te puede dar Una cagalera Pero que lo tienen ahí Por no tirar Estaba diciendo Que estaba buscando Un hotel Para irse de vacaciones Toda la familia Incluido José María A ver O sea Están hablando Como si Paola Fuera nuestra Dambus De hecho El comentario que hizo Paola es Es muy difícil Encontrar una habitación En la que quepamos Los cinco Primero va el concurso Del amor Claro Estamos hablando de hacer Con Carmen incluida Con Carmen incluida Son tres niños Madre mía José María Claro Y aquí Yo también Yo también Todos juntos Claro es que son muchos niños O sea Pero si que comiera borrego En la isla Lo hemos pensado todos Claro Dice Vicky Exacto Exacto A la suegra no la quiere No no A la suegra no la quiere Pero quien va a querer De suegra a esta mujer Pero que a principios No básicamente Por lo que dices De que ella se iba A vivir la vida A la isla Pero Iba a decir Dientes dientes Pero si lo decimos De Paola Quedamos mal Perdona A ver si hay audios Ahí comentando este tema Vale Ahí está Ahí notorios Un beso Ahí Conchi A ver Conchi Que no te puse ahí antes Hola Juanjo Hola Lazanes A cuidar La tendinitis Muchachote del norte Demuestra que me eres Muchachote del norte Yo también tuve una tendinitis En todo un brazo Lo tenía súper hinchado Y es súper molesto A cuidarlo ¿Qué estarás haciendo tú por ahí? Que me estéis diciendo De que no lea Que me voy a asustar De que Que ha pasado Que ha pasado Bueno Tena tendinitis Conciños A ver Si nos lo cuentas Bueno El tema este Perdón Del juicio A Sancho Yo no me voy a meter Si es inocente No es inocente Porque peso Va a haber un juicio Y hay que demostrarlo A la judicial El trabajo de la defensa Valga la redundancia Es defender A su cliente Y la fiscalía Su función Es la de acusar Con los indicios O pruebas Que tiene Y la defensa Es tirar Poco a poco Esas pruebas Y entonces yo no me voy a meter Y entonces yo no me voy a meter Si lo mató No lo mató Si fue un accidente Lo único demostrado Es que lo desmembró Es lo único demostrado Lo otro ya Ya se verá Vamos a seguir Vamos a seguir con el tema Campos Que te lo odio Hola Lafanes A mi lo de la borregada Borregada Ya me quedo Aborregada Aborregada Estoy hasta los mismos Borregos Esta señora Es mala como la quina El padre del chico Es anónimo Pues que no hablen Que no hablen Como la que tiene Que solo busca Purillanamente El dinero Es lo que quieren Ella La Terelu Y la Alejandrita Son las tres Ángeles de Charlie Las tres ángeles De Charlie Son las Las tres borregiles Dice Bruche Que me habéis contagiado Los dolores y la artrosis Que solo tengo tendinitis Con la mierda Que tienen en sus casas Ala, ala, ala 250 likes nos quedan Para contaros la noticia Por favor Es mejor que estén calladitas Porque como salga La verdad de la borrego Tendrían que callarse Todas No tienen dignidad No tienen vergüenza Y no tienen nada La Terelu Dando puñaladas traperas A televisión española Totalmente Se vende por dinero Al mejor postor Pero se queda Retratada La borrego Hizo un supervivientes De put Pipu Perdón Sí Mierda Y tener una madre Así Mi madriña Yo no la quisiera En mi vida No, es que imagínate La de suegra Es que me ofuscan Chao Chao Imagínate la de suegra Madre mía Amparo Amparo Te llegué a poner Antes Mira Juanjus Yo creo Que con el tema De borrego Lo que hace esta mujer Que ha venido ya De la selva Frotarse las manos Y decir Ya tengo un tema Para unos cuantos días Y Habla con el de lectura Se acuerdan entre ellos Mueven el avispero Del padre de sus hijos Y a ver de ahí Que es lo que sale Y ya tienen Ya tienen para Para echar unos días más Entonces yo creo que esto es todo así Y van engañando Y siguen engañando Sigue la rueda Así hasta el infinito Y más allá No lo sé No lo sé No lo sé No lo tengo tan claro Antonio Audio A ver Buenas noches Juanjus Muy buenas Sobre la carne de borrego Yo la verdad La estoy haciendo responsable De la separación O sea para mí Yo la estoy haciendo responsable Por meter patas Porque ha vendido Todo Tú mismo lo dices Vende todo Que tenía un acuerdo Con supervivientes De que iba a ser mejor tratada Que los demás Sí Que la culpa es de De que hable José Es de su padre Vamos a ver señores A ver si A ver si dejamos ya De decir tonterías Una persona de 30 años No es todo el mundo Tan manipulable Y si los chavales de hoy Con 30 años Son manipulables Vamos a elevar la edad De ser independientes A los 40 Porque si con 18 No es responsable De tus actos Con 30 más Si puedes meter la pirulina Lo siento Pero también puedes tener Obligaciones De la vida No creo yo Vamos a ver Si empezamos a ser Un poquito claros En cuanto a la Terelu Yo es que De Terelu No quiero ni hablar Porque es que para mí Las campos Son Las tres La misma porquería Las tres La misma porquería Hablar bien Hablar bien Y que va a salir Lo que ocurrió Para que perdiera La custodia Sería interesante Porque estamos hablando Ya hace 26 años Cuando ningún padre Se quedaba con la custodia De un niño ¿Qué habría ahí Para que se haya quedado El padre Con la custodia Con la custodia Siendo la hija De Manetesa Campos Trabajando Como trabajaba En la tele Es que es muy curiosa La historia Likes para arriba Señores Que estamos ya muy cerca De contar la bomba Por favor Manita arriba Tocad dos veces La pantalla Que a veces también Sale lo del like ¿Qué estaría haciendo La borrego? Igual es interesante Igual se les cae Esa cara De joñas perfectas Que tienen todas Venga Juanjo Un beso muy grande Hay otra cosa Que se me ha olvidado Sobre Luis Pliego Lo primero que tiene que hacer Es pedir perdón Por todas las mentiras Y informaciones Que ha sacado En su maldita revista Y cuando me demuestre Que realmente es un periodista Es decir Una persona Que contrasta Las noticias Y comprueba Que son reales Y después las edita Entonces Que hable en televisión Porque a mí Se me caería La cara de vergüenza Estar en un programa De televisión Con esto Buenas noches Juanjo Un segundito Vale 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 No quiero ser famosa Ni ser su mujer Pero si le gusta Salir en portada Cobrando Es un tema Este de las campos Que es para analizar Vamos con la segunda noticia Vale Y es la portada de semana Porque si por un lado Luis Pliego Ha metido caña aquí Pues resulta que La revista Semana Dice tener más bombas Del testimonio Del hijo De Carmen Borrego Más bombas Sobre Lo que opina De su madre Carmen Borrego Vamos para allá Tres Dos Uno De la exclusiva Va a tratar Primero De hablar De algo De las bombas De la semana pasada Virán Navarrete Muchas gracias Porque está Puesto aquí La larga En el Twitch Seguimos No hablar de nada De lo que no se puede hablar Chicos Y hay una cosa Que nos podemos reír Del tema Pero no faltéis El respeto nunca Un poco que se Opinión personal Yo es verdad Que no formo parte De ninguna Guerras De familiares Este es el que decimos Que parece el director Sano De una revista Parece que El propio Ibonachon La nuera dijo Unas valoridades De Carmen Y de la familia Estando embarazada Sí pero La nuera Lo dijo En un ámbito privado Y fue engañada Para que grabasen Los audios Una redactora Se hizo pasar por Amiga Mario Fernando Muchas gracias Por la suscripción Ni mucho menos Pero yo creo Que se les ha acribillado Un poquito Quiero A ver Hombre Al hijo y a Paola Se les ha acribillado De más Porque yo creo Que no se les ha dicho O sea No han dicho nada Que sea tan grave Han dicho cosas Que dice el público En la calle Carmen Borrego No es ejemplo de nada Carmen Borrego Vende su vida Al diablo Y poco más Y también vendió Lo de su madre Lo que pasa Es que no lo hicieron Directamente No lo hicieron Pero si fueron contando Detalles De su día a día Y luego también La sobrina O sea la nieta Subía cositas En unas redes Que daban pie A pensar cosas Que luego Se adornaban Y se ponían De más En Sálvame Dejar claro Dejar claro también Que lo que La revista Semana Saca mañana No es que nosotros Hayamos hablado Con ellos de nuevo Es decir Ellos no es que Se hayan sentado A hablar otra vez Con nosotros Porque quieran Responder A lo que se ha dicho Esta semana Además yo creo Que José Dice Carmen Navas Por el chaval La que le ha caído María no va a volver A hablar más O bueno Por lo menos Durante un largo tiempo Porque hasta donde sé Lo está pasando Verdaderamente mal Él lo quería hacer Esa portada Y la ha hecho Porque está cansado Si fuera verdad Que yo sigo pensando Que es un montaje Yo creo que le han obligado También intentan decir En la familia De que Todo esto lo hace Para recuperar a Paola Tampoco me lo creo Vale Ya a nivel personal Yo creo que Que muchas veces No somos conscientes De a lo mejor Los ataques Que lanzamos Desde los Desde las canales De televisión Y ahí Hay personas que no están Preparadas para soportar Ciertos temas Es muchas veces Lo que digo en Youtube Que se están haciendo Directos de horas Metiéndose en una persona Que es medio anónima Y que un día va a haber un susto Y luego ¿Quién es el responsable de eso? ¿Vale? Luego vienen las demandas Luego vienen los sustos Y que malos son Es que Para mucha gente Esto es espectáculo Pero tú cierras esto Y la angustia De que estén hablando de ti Sin controlarlo ¿Quién se lo queda? ¿Este chaval Habrá cometido el error De hacer la portada? ¿O no? Porque es que también Es un basta Dejando en baz Lo que pasa es que En vez de mirar por él Lo que están mostrando En las campos Si esto fuera verdad Es que no lo quieren Que no lo quieren Porque no juega Al circo Que quieren hacer ellas ¿No? Y hay veces que Que hay consecuencias Que a lo mejor No hemos sabido medir ¿No? Pero bueno O sea Nosotros recogemos Un poco Las respuestas De las entrevistas Que se quedaron fuera Nosotros no A ver Declaraciones que se quedaron fuera Temos tanta importancia Dice Vicky Yo sigo pensando Que es todo un montaje A mí no me lo quita nadie Yo sigo pensándolo Lo que pasa es que Intentan ahí Adornarlo todo De pobre chaval Que está aislado Que no se aloña con él Que se han enfadado Viendo lo tranquilos que están Este hecho Que hasta las campos Estaban disfrutando Supervivientes A los dos más polémicos ¿Vale? Me refiero al tema De la De 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 cuando Carmen Cuenta Lo del embarazo ¿Vale? Ese tema Para muchos es Delicado Yo creo que está más que masticado Y que la gente Lo ha superado Queda Independientemente Si se llegó a un pacto o no Queda muy mal Que Carmen Diera la noticia Sola Que Paula está embarazada Y que van a ser padres ¿Vale? Y sobre todo Si cobraron por ello Nosotros durante la entrevista Se comenta No supimos Ver que iba a tener Una revelación Acordaos que tenemos que contar Una noticia muy importante De alguien de la comunidad ¿Vale? Quedan muy poquitos likes Por favor Vamos a intentar Llegar pronto a los 1500 likes Una revelación Relevancia Como la que ha tenido Que va a ser casi El centro de la polémica Sobre todo porque No era algo que a nosotros Eh... Santi Magrini Muchas gracias Gracias por la suscripción No ha sorprendido a nadie No quedó de todo claro Bueno, hemos conocido la versión Exactamente Mira, yo me quedo mucho Con lo que dice Manuela ¿No? Este chaval lo que ha pasado Es que ha pensado Antes de que hable mi madre Hablo yo Y es que directamente Esa portada fue Antes de que viniese la madre Totalmente A ver si hay algún dato nuevo Que es lo que queremos escuchar De la portada de mañana Oye, ¿tú crees que se han arrepentido Que chocan frontalmente? No lo sé ¿Es buena? Que sí se han arrepentido De dar la entrevista A ver lo que contesta Que esto es interesante ¿Los dos o uno? Sí Considera el director de semana Que sí se han arrepentido De la entrevista En todo caso Será él Porque ella Si en privado Habla tan bien De la suegra Pues ella está encantada Digo yo Pero bueno Esto si fuera verdad todo Si no fuera un montaje Hasta donde yo sé Bueno, pues que no la cobren ¿No? Ya está Luis Priego ahí Metiendo el dedo Vamos chicos Que quedan poquitos likes Por favor Likes para arriba Claro Yo siempre lo digo Cuando alguien me dice Yo estoy a favor más del hijo Que de Carmen Hombre yo también Yo soy más del hijo Además lleva camiseta Vans Como no me va a gustar Pues que no cobren Bueno A ver Ellos han hecho ya su trabajo Y primero sí Que no cobren Este está hablando De boca de las campos Luego hablan de que Si el chico habla En boca del padre Y tú le explico Que no tienes personalidad Que pareces ahí Macario de José Luis Moreno Dices todo lo que quieran las otras Si hay dinero de por medio Que a lo mejor se está dando por hecho No hay horizontal Lo hay en Twitch Estamos emitiendo en horizontal En Twitch Y aquí nadie ha dicho Que nadie va a pagar O nadie va a cobrar ¿Vale? Bueno pues Oye el trabajo ya Lo tiene hecho Oye Jorge A mí me da mucha lástima Porque creo que Si esto es verdad Que esta historia es verdad Al chaval este Le están haciendo la vida imposible Y además Si esto es verdad Y no es un montaje Este tío lleva siendo acosado Por su familia Desde la época de Salome Entonces Aclaran el tema De la exclusiva Del embarazo Que es Que pesados Que no nos creemos esa historia Supone que da a Carmen Y algo más Es que eso A mí no me cuadra Bueno fundamentalmente Nos centramos Nos centramos en eso Y que dice Rafa Fernández Que Luis Pliego Está rabioso Porque no le dieron La exclusiva a él Eso también te lo digo Se le nota Tampoco Sobre todo Porque a ver La entrevista Cuando vio La portada En el plató Se quedó flipando Bueno pues Fue muy amplia Yo insisto Dice Vicky Juanjo ¿Viste como grabaron Que Tereru filtró Lo del hijo a Carmen Te mandé el vídeo Por si no lo viste Lo he visto Pero si tengo un servido Por ahí Lo pongo ahora La sorpresa Que os habéis llevado Todos Nos las llevamos También nosotros De verdad Me pone esto De una manera Que lo veáis mejor En el vertical Así Seguimos El motivo de la entrevista Era Decir los motivos Explicar los motivos De la separación Cómo se encontraba Qué esperaba Es que es muy fuerte Que diga el director De semana Que se han arrepentido De la entrevista Jorge Pero se van a separar Dejar la duda Que yo tengo Se están riendo Intentan decir Que esto es un montaje Más Dentro del montaje El montaje De la separación Bueno eso ya lo he dicho yo Que prueba de que Todo esto es mentira Es que dentro de unos días Estarán juntos Y las borregos Y las familias felices Esto es como lo de El chofer El chofer siempre dice Que está pelado con ellas Y tiene una magnífica relación Por lo tanto Siempre ha sido mentira A ver No es que se vayan a separar Es que están separados Y antes de dar Nosotros la noticia Llevaban ya dos semanas Viviendo separados Bueno Que se ha ido a casa Un amigo Pero van a Van a iniciar Trámites de separación Nosotros cuando hablamos Con él Estaba en casa De un amigo Pero el chaval No tiene familia Entonces Madre mía Llevaba ya dos semanas Conviviendo con esa persona Y ya no conviviendo Con su mujer Bajo el mismo techo Vaya mierda de familia Si estás así Y te tiran Que tienes que estar Con un amigo De esto estamos hablando Ya casi O el padre No sé De mes y medio Bueno es que eso Es una separación Venga Zan Es que queremos enteraros De la bomba Exactamente Muchísimas parejas Que no lo firman De inmediato No sé No sé Bueno estamos en otro rollo Ya os veo Que estáis ahí hablando Cotilleando Pero Jorge Una de las cosas Que más ha llamado la atención Y tú que eres Un magnífico periodista Por eso lo has llevado A la portada Es Que una pareja Cuidado eh Deja que está Empezando a separarse A ver a ver ¿Por dónde va esta mujer ahora? Hagan una exclusiva Conjuntos los dos Es que parece que están Reventados también En ese tema eh Y en realidad Hablan menos de la separación Que de la suegra El chaval está aprendiendo El oficio Sí pero lo está haciendo muy bien eh Pero de verdad Que hablan menos de la separación Hombre son 14 páginas Las cuatro primeras Hablan de ellos Las cuatro primeras Joder Y el resto no Pues bastante pocas son Yo creo que no No ha sido tan claro Es que yo creo que la separación Es lo de menos La cosa es el circo Que se ha montado A la madre y al hijo Jorge perdona A ti te ha regañado José Te ha llamado para decir Que va a regañar ¿De qué? Tío te has pasado Algo así Eso sea personal Pero permitirme Que mañana viene Jorge ya A ver a ver Sí claro Ya os cuento todo No Pero a ver Yo he hablado con Yo he hablado con José Y ha hablado después de la entrevista Después de la portada He hablado fundamentalmente Mira La revista Semana No ofrece entrevistas Bueno no ¿No ofrece entrevistas? No quiere que la gente A la que nos dedica su tiempo Oye y se abre el canal Y nos da entrevistas No quiere que Que da disgusto Ah que no queden tristes Yo sé que con esta entrevista Bueno ocurre muchas veces Bego69 Gracias por vernos por Twitch Un beso eh El Juanjo Recordar eh Que nos llamamos ahí Si Luis está ahí Yo creo que a él también le ocurre Que la gente hable Cuando de repente Ve lo que cuenta Impreso Negro sobre blanco Claro En una cortada Puf Les empieza a temblar Las piernas Son declaraciones muy extrañas Y yo he hablado con él Sobre todo Para ver cómo estaba A ver La última declaración De Ana Rosa Y vamos a ver Cómo va la cosa de los likes Para contar la bomba de la alazana Para que todos sepamos Mañana De nuevo Mañana Nuevas noticias Del hijo de Carmen Borrego En portada En la revista Semana No ha contado nada Más Exclusiva De la pareja Más exclusiva De la pareja Y más exclusiva Bueno la versión De los temas más polémicos La versión suya De los temas más polémicos O sea que mañana Circo Otra vez Vale Dejadme mirar Cuántos likes Llevamos Señores Un segundito Vale Tengo aquí Lo que me ha pasado Antes Vicky Que lo pondré En la pantalla Un segundín Un segundito Todavía llevamos 1200 No creo A ver Esto por aquí Tenemos 1300 Quedan 200 likes Justos Señores 200 likes Justos Nada más Tres puntitos aquí Manita arriba A los 1500 likes En 200 likes Justos Que quedan Vamos a contar Lo que ha pasado A una lazana Que queremos mucho Y que es importante Vale Dice Vicky Un mar de contradicciones La cosa Es que vendieron Un pack De dos portadas En fin Espera Que me pasó Vicky El vídeo Que decíamos antes Lo voy a preparar Para verlo luego Y tengo aquí Un audio De quién De Vicky Hola chicos Buenas noches Otra vez Aquí está la pesada De turno Tú puedes hablar Lo que quieras A ver ¿Cómo me van a volver A decir a mí otra vez Que ese chico Que es manipulable O bueno Mejor Si están queriendo Que la gente A los 16 años Se cambie de sexo Si están diciéndome Que a los 16 años Van a intentar Que puedan votar Si me estás diciendo Que a los 16 años Pueden tomar la decisión De tener o no tener Un embarazo Y ahora que me digan Que este chico Que es una Persona muy manipulable Nada muy manipulable Y a lo mejor No me sé Que estamos cada día peor Hombre por favor Por favor Nada Juanjo Que el tema este El de siempre Que hay ahí Mucha subvención De los ministerios De igualdad ¿Eh? Pendiente Y vuelven otra vez Con lo de la Vicaria ¿Me entiendes? Vamos Era lo que nos faltaba A estas alturas De la vida Ay Dios mío Que piensen Que somos bobos Venga anda Un besín Y dar likes Y dar likes Que queda ya poquito La bomba es fuerte Sí Voy a cargar El vídeo Que ha dicho Vicky Que es un vídeo Tremendo De que se demuestra Cómo Karen Borrego Ya había sido avisada De lo del hijo Y de cómo Ellas hablaban De más Fuera de cámara Entonces claro Te das cuenta De hasta qué punto Es todo ficción En Mediaset Ella dice Que habla por la boca De la mujer Mira Antonio Me ha mandado Otro mensaje A ver A ver Un segundito Vamos a poner el vídeo Y ponemos a Antonio Vamos a mantener un poco ahí Esto es lo que ha pasado Lo que estaba comentando Antes Vicky Es Las campos Cuando piensan Que están en publicidad Que se supone Que no están hablando nada Y lo primero que hacen Es hablar ¿Vale? Entonces Mira Vamos a comentarlo juntos Un segundo Que lo pongo Más grande En el vertical Atentos Dice Terelu Yo le mandé la portada Y le dije Es que se escucha fatal Están discutiendo De fondo Que sea En el plató O donde Yo he dicho Que qué decepción Más grande Dice Por cierto Os podréis comprar Una estatuilla De Oscar Cada uno Y os la regaláis Miki Muchas gracias Por la suscripción Vamos señores Que estamos ya En la recta final Del directo principal Que vamos a soltar Una bomba De una alazana Por favor Importante bomba Además Un suceso tremendo Bueno está hablando Terelu Se están tapando el micro Pero aún así Se escucha todo El problema es que las mentiras Tienen las patas muy cortas El problema es que las mentiras Tienen las patas muy cortas Intentan hacer esto Para victimizarse Y decir que están mintiendo Si esto fuera verdad La verdad la está diciendo el hijo Porque un juez No quita la custodia A una madre Así como así Algo gordo Tuvo que pasar Algo gordo Tuvo que pasar Vamos señores Que somos 2.000 personas Like para arriba Por favor Y queremos contar la noticia Queda nada ya Para los 1.500 likes Por favor Manita arriba a todos Vamos Fijaos eh La persona que tiene que estar aislada Y todo Está de lado a lado Informándose de todo Antes de que hable Con la presentadora O presentador Mira toda la gente Es que hay detrás Ah El propio Jorge Javier El propio Jorge Javier No se supone que tienen que verse En el plató Se vieron Detrás de las cámaras También Manda huevos Que hayan puesto esto Dice Carmen Este es mi momento Y no me lo va a amargar Nadie Por favor Mi vida No es tu momento Y ya no has tenido Ni portada de lecturas Efectivamente Juanjo José Andrés Muchas gracias Por suscripción Like para arriba Queremos contar una bomba Por favor Que es importante Yo creo que Tuvo que pasar algo gordo Juanjo A ver En mi momento No me lo va a amargar nadie Mira Jorge Javier ahí Yo necesito ver a Jorge No sé cuando Volveré a verlo Yo necesito Volver a ver a Jorge No sé cuando Voy a volver a verlo Pero si sabes Que vas a trabajar En Mediaset Y voy a decir Una palabra Pero no la digo Pero es que es muy ridículo todo Es muy ridículo Te haré lo tuyo De verdad Seguimos escuchando ¿Quieres que aprovechar Tu mujer ha tenido A saludar al fantasma Del pasado El fantasma del pasado Pero si no he ido A la isla No puede ser Fantasma del pasado Digo aquí Desde aquí Te le digo Ah sí Ah sí Y tú que es El de las navidades presentes No lo había pillado Esto no está Con sentido ¿Hayan cortado algo? Adiós Era no Que te va a cargar Los cables tú Ah sí Vicky Tú que sabes De tele como yo Saben perfectamente Que le están grabando Y saben perfectamente Que tienen los micros Puestos activados Que están haciendo Un show No lo había pillado No lo había pillado No estamos en el video Adiós Era no Es tremendo esto Toda la razón Esa día Están sabían Que están grabando Y te dice Carmen No voy a echar una lágrima Dice Carmen Ahora que sabe Que la están grabando Ya del todo No voy a llorar Dientes Dientes Mi consejo es que no hables de él Ya nada más Que te mantengas Como tú te has mantenido Pero si lo habéis vendido todo Que lo habéis vendido Absolutamente todo No vendéis El plástico De los Kleenex Porque Vamos Tendríais que limpiar Los coches Es el señor de Mediaset Que te mantengas Como tú te has mantenido Mantente fuerte Like para arriba señores Esto es lo que ha pasado Que estamos comentándolo Gracias a Vicky Que nos lo ha pasado El video hace un momento Dice María José Jiménez Si porque si No son ellas Si no ellas mismas Podrían denunciarlo Exactamente Es que además Eso es otro dato Aparte que saben Que las están grabando Y aparte de que Para hacer estas cosas Hay que firmar un contrato De imagen De cesión de imagen De consentimiento Esto es un paripé Bueno Esto es como cuando decían Que les grababan el audio En Sálvame Eso sería ilegal No se puede Aunque Aunque existe un contrato De esos es ilegal No te pueden grabar En momentos privados En momentos del baño En momentos Ahí De verdad Que todo estaba preparado siempre Claro que es una conversación Normal entre hermanas Normalísima En plan Aguanta, aguanta, aguanta Que una le acaba Teatro Lo tuyo Es puro teatro Tengo que dar Una noticia Muy Aquí Me hace gracia Porque dice algo así Como que no va a hablar Más de su hijo Sin embargo Hoy Lunes Ha hablado Todo lo de su hijo O sea Es que es la hipocresía Pura La Una lágrima Una lágrima Cayó en la arena A ver Que nos quedan pocos likes Señores Para contar la bomba Por favor Vamos 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 Aquí cada uno Su bola La pesadilla La pesadilla borreguil Podría hacerse una película de terror De esta mujer Una televisión abandonada Quebrada Pero el espíritu de una borrego Mantiene vivo La expectación Cazafantasmas La borrega perdida Dije Dejé claro el otro día Que cuando uno tiene la conciencia tranquila Duerme tranquilo Cuando uno tiene la conciencia tranquila Haces cajas de exclusivas Yo lo que estoy es alucinada Desbordada Pero que va a estar desbordada Hiciste tan mal concurso Que nadie puede echarte nada de debate De ese tema Y durante todo el mes Y tienes muchos picos Juanjo voy a cenar Para poder ponerme las pastillas Rosa Tranquila Un beso A ver Likes para arriba Que queremos terminar Contar la historia Y hacernos media hora rápida En las razones de la noche César Muchas gracias Y es Dime lo que presumes Y te diré lo que careces Ala Que la grabaron toda Hasta cuando fuiste A tirar la cistorra En el bate Es que de verdad Que llegada Estoy flipando En colores Que iluminación tengo Para estar de vacaciones Trastornada ahora mismo No, bueno Es que es para estar trastornada Pues yo que trabajo En televisión española Estamos haciendo un programa Dice ella Estoy diciendo lo que realmente piensan Porque lo que hablan Y lo que piensan Es distinto Yo ayer cuando Estoy en una reunión Ayer tuve una reunión Y empiezan a Y empiezan a decirme Tienes que volver a Mediaset Porque voy a hacerme rica He flipado en colores Dije yo ¿Dónde hay que firmar? Porque yo vi la portada Yo vi la portada Y dije Me han hecho la vida Porque es por las cosas Que se emitió De los audios En plan Por fin voy a tener que dejar Televisión española Con los ratas Que son pagándome Pero nosotros No hemos dicho nada De esos audios No hemos callado todos ¿Tú te crees Que me han puesto A Juanjo Blog En el audio Yo ahí en el plató Dijimos una mala palabra Con María Eugenia Yago En el sofá No nada De nada De nada Y han llegado a hablar De Rocío Carasco Va mal ¿Tú te crees Que ha aguantado eso Hermana mía? ¿Dónde tengo que marchar? O sea que solo vuelves Porque está hablando De mi hijo Sí Tu madre y la mía Sí Oh ¿Qué estáis? Espérame Ya están metiendo A la madre aquí Por favor De mi vida ¿Qué están hablando De mi Teresa Campos? Buena traducción Es que es lo que están pasando ¿Qué dice aquí? O sea que solo me han hablado Porque se ha muerto mi madre Solo me han hablado Porque se ha muerto mi madre O sea Eh Que hijas De Teresa Campos Sí Tu madre y la mía Sí Dice Chuscada Tendrían que denunciar A todos La mofa de la enfermedad De serias No tienen vergüenza Pentalex Likes, likes, likes Dice Sol Sol Me estoy revolviendo Me tiene que ir al váter pronto Dice Ella dice Tengo que ir al dentista Me huele el sarro Que yo necesito salir Menos mal que está muerta Con lo bien felices Que estábamos pensando Que no teníamos que Trabajar en sal Bueno no hubiera tenido Bueno no hubiera tenido cojones De hacer esto Con mamá Con nuestra mamá Madre es que estén hablando De la mamá Me da un asco De verdad Dejar a los muertos en paz Ya de una vez Que cojones Tienes que Es que además Hablan de la madre Mira Me acuerdo Cuando decía Bigote Que para Para ellas La madre Lo están demostrando Hablan de la madre Sin temblar Sin pena Sin cambios En sus gestos Es que parece Que se les muriera Al tío Gilito En la que les daba El dinero mensual Se han separado O no se han separado Se han separado O no se han separado Sabes si es montaje O no se es montaje Es que está hablando así Ella Pues no lo sé Me separo Pero me quiero mucho No lo sé No lo sé Claro que lo sabes Hija mía Es todo un montaje familiar Estábamos en la ruina Y tenemos que llegar Al nivel de vida De lo que ganaba mamá Pero no me quiero Ya no tenemos muebles Que vender Ya lo hemos vendido todo Hemos vendido las mesitas Los cajones La mierda de las esquinas Solo queda un bote De Titan Lux En el desván Es que Es de los años 80 Es que De la separación Hablan dos mierdas Vamos a hablar De una separación De dos mierdas Antes de vender El bote de Titan Lux Pero tranquila Que hay disolvente Y podemos alargarlo En dos botes Estaban locos Porque ha sido Irme y hacer la exclusiva Pero como Que me estás contando Como alguien Que hasta ahora Se ha librado de todo Va a ganar más dinero Que yo Que prácticamente Me vende Algo está pasando Sí Se llama aroma Como ves No he dejado de fumar Ya veo Pues guapa Yo no te voy a pagar A caja de educados Ahora Con la separación De verdad Es que dan para mucho Estas dos Por eso dice The fucking show Ahora que sabemos Que nos están grabando Vamos a hacer un poco The fucking show Porque ya te lo he dicho Guapa No me entero nada Que acabo de venir De estar bajo una palmera Con cagalera 14 días Bueno perdón Con taponamiento Contigo que la tengo Está bien dicho No mi conciencia La tengo meridianamente Claro Drácula es mi película Favorita Dice Es que de verdad No sabéis No sabéis Ay 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 De verdad Menos mal Que hay risoterapia Es que hay que hacerlo Es que Para inventar Inventamos ¿No? Titan Luz Patrocina Mira este es el anuncio De Titan Luz Que siempre nos ha gustado mucho ¿No? Pero si es lo mismo Pero no es lo mismo No es lo mismo Pero si lo estoy viendo Pero no es lo mismo Nuevo Titan Luz sintético Pero no es lo mismo Igual que lo natural Eh Y sabría Dice Juanjo me parto Parece que estás retransmitiendo En la película Es que Es que no sé Un día voy a poner aquí A Doraemon Y hacemos un capítulo Por nuestra cuenta Eh De verdad Y hablan como si no supieran Lo que están grabando Es que en plan Esto es un episodio improvisado De estos de Nina Morgan En los Talos de Manzanales O en Academia de Baila de Gloria O lo de Baila 2 Eh Que se grababan ahí A veces sin guión Y estaban las dos improvisando Enredando un tapete ¿No? Quiero decirte Es que Son las viejas del visillo Completamente Totalmente Oye ¿Cuántos likes llevamos? Que Por favor Que quiero hacer ya Las razones en la noche A ver Quedan 140 likes Esto de los verticales Conseguir un like Es más costoso Voy a hacer horizontales Solamente por los likes Al final No es lo mismo Pero es igual Es igual Vamos a ver los audios De la peña A ver ¿Puedo poner los audios? Es que me dice La persona La persona Que le ha sucedido la cosa No tiene Casi batería Porque no tiene luz Debido al accidente ¿Vale? Así que por favor Pero voy a pasar A ver ¿Cómo hacemos? Déjame pensar Un segundito ¿Eh? Un segundito Soberbia Prepotencia Creídas ¿Dónde está esa angustia Por prescripción médica? ¡A jugar! ¡Artur Bell! Muchas gracias Qué mal Espérate Que no puedo poner ¡A jugar! Espérate No sé si me van a dejar Espérate No voy a poder A ver Estoy preparando la bomba ¿Eh? Y dando likes Que vamos a contar la bomba Ahora mismo Por favor Los dos enlazones En la noche Hay que hacerlo Hay que hacerse miembro También dice Joaquín Ah Lo tengo en el whatsapp Vale, vale, vale Vale, José Escudero Muchas gracias Vale, vale, vale Me ha pasado unos audios En caso de que no funcionase el teléfono Tengo aquí un vídeo Voy a bajar el lado Es tremendo lo que ha pasado ¿Vale? Os lo voy a enseñar en nada Si no lo cuento En alazones en la noche Lo que ha ocurrido Si no llegamos a los likes Los cuento en alazones en la noche Porque luego Si vamos bajando todos los días Los likes La gente se acostumbra Y no puede ser esto Muchas gracias Paki Yo me río De cómo lo cuentas Juanjus Pero confieso Que esos señores Son mi castigo Yo me pregunto ¿Cuándo nos dejarán en paz? ¿Cuándo nos dejarán la televisión? De verdad Vale Voy a pasar lo que tengo en el móvil Tengo un audio de Oscar Espera Buenas noches Acabo de escuchar a Antonio Decir que al hijo A quien fuera No me acuerdo No sé quién era Se le tenía que caer La cara de vergüenza Y yo me pregunto Antonio ¿En qué momento Esta familia tuvo vergüenza? Si es que tienes razón Mi niño No tienen vergüenza Pero si la han perdido Por el camino Lo han vendido todo Como ya no les queda Han vendido El peor verano El peor invierno La peor navidad La peor semana La peor semana santa Mi madre La muerte de mi madre La muerte de tal El suicidio del padre No les queda nada por vender Entonces ahora Han sacado al hijo Que estaba virgen En estos temas Ah queda bien Ya está mejor Ya está mejor Y el hijo pues No tiene tanto recorrido Han sacado A la línea de la curva Bueno Queda ahí una hija Que está tapada Porque por su oficio Me imagino Que no querrá salir Ni que le pongan cara Pero van a despertar A este señor Que creo Según tengo entendido Trabajaba O trabajó En Radio Nacional de España O sea que Contactos también Yo sabía de Terelu Pero de Carmen Borrego También es otro De Radio De Televisión Española Madre mía Entendrá Y van a despertar A un león Que está dormido Y después Le va a ser muy difícil Meterlos de nuevo A la jaula Y Antonio No tiene ni vergüenza Ni vergüenza Ni dignidad Eran unas elitistas Pero vienen De muy muy abajo Y Ahora se van a dar de cuenta De que al faltar su madre Ya no son nadie Y Bueno Pues los niños de papá Estos que Como decíamos antes Hablando del otro chico Que eran hijos de papá Estas si son hijas de papá Lo malos que estas Tienen ya Casi 60 años Y Ya no pueden Estudiar una carrera Ni recuperar una vida Ni hacer nada Y eso es lo que me da Más rabia Y que tengan ahí Metida a una cría Que no sabe hacerlo Con un canucho Cuando hay críos Como los míos Que están Dejándose los cuernos Buscándose la vida Para llegar Para poder empezar A trabajar Y estas que no Tienen nada Pero no lo digo Solo por la línea de la curva Por más de los que están ahí Pero bueno Esto es España Y la televisión española Pagada Por los impuestos A todos los españoles Es diferente Pero también te digo una cosa Si esa televisión Tiene audiencia Es porque hay gente Que la ve Entonces No nos podemos quejar Tenemos lo que merecemos Nada más Por eso yo prefiero Escucharte a ti Que me lo paso mejor Y eres más veraz Y más divertido Un besillo Juanjo Si mejor Hay una cosa Toma protector de estómago Que te lo digo Por propia experiencia Un besillo para todos Un beso muy grande Quedan 120 likes 120 likes Tres puntitos aquí En el vertical Manita arriba Por favor Que te hemos comentado Algo delicado La persona Me ha facilitado Lo que ha pasado Lo que ha sucedido Me ha mandado unos audios Que me dice Que si no tiene batería Pues pongamos esos audios Me da mucha pena De todo De lo que ha sucedido Pero quiero contarlo ¿Vale? Y eso Quedan 120 likes Nada más Manita arriba Que vamos a decirlo ya Nada Muchas gracias Antonio Otros audios aquí Bueno Noche Juanjo Una cosita Yo creo que si es importante Saber Por qué realmente Le dieron Al padre La custodia Porque date cuenta La cosa Luis Diego Ya está dejando caer El rollo De la manipulación Del ex marido Hacia los viejos Yo me estoy fijando Yo también O sea ya estamos hablando ¿De violencia vicaria o qué? Del rollo Del rollo De la manipulación Ah vale vale Es que esos niños Fueron manipulados Por el padre Sí Date cuenta Desde cuando los tiene Ya vale Ya vale Si dicen que Paloma Barrientos Conoce al ex marido De Cano Borrego Pues trabaja en Radio Nacional Y dice que es una buenísima persona Vale vale Ya vale Que no es así Luis Diego Que ya basta de intentar defender lo independible Que no trates de llevarlo Que me vas a contar ahora Que dentro de cuatro días Me vas a decir Que el problema del aborrego Es lo mismo que Rocío Porque hay violencia vicaria Por parte del ex marido Es que van por ahí los palos Venga Luis Diego Ya vale Que te hemos pillado antes de tiempo Juanjus Yo no he dicho al hijo He dicho a Luis Pliego A Luis Pliego El de la revista Lecturas Vale Que son dos cosas diferentes Es simplemente por aclarar un poquito el tema Nada más Vale 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 O sea me estoy refiriendo a Luis Pliego Que es el que no tiene vergüenza alguna De estar ahí en televisión Contándonos historias Cuando es el periodista más mentiroso De todas las revistas Del corazón de España Amén Yo estoy de acuerdo con este punto Hay que sacar al padre Bueno el padre si quiere hablar Que hable y que diga lo de la custodia Que sería muy bonito Quedan 100 likes justos Vale 100 likes Nada más ya para contar la bomba Voy a ir compartiendo lo que me ha pasado Que son varios audios Y tal De todas maneras No sé si intentar llamar Aunque tenga poca batería A ver si lo conseguimos Y a ver si tenemos suerte Vale A ver tengo aquí un vídeo Y tengo aquí Una foto Vale Ya estoy aquí Rosa Blanca Un beso Ya estamos aquí todos Quedan 100 likes justos Valkiria Muchas gracias Con la suscripción Quedan 100 likes justos 99 Vamos chicos Que queda poquito Ángeles dice Sería mejor que dijeran la verdad Que sabemos todos Que las fiestas de ellas Eran curiosas Madre mía No ir por ahí No ir por ahí Eso que lo digan Los de Salme Y toda esta gente Ah por cierto Hablando ya de este ratito Que nos queda Voy a hacer una cosa Voy a activarlo de la publicidad Vale O que haremos O esperaremos un poquito más Para la bomba Ha habido una noticia De última hora Que hemos contado En un vídeo Que está petándolo ahora mismo Que es Belén Esteban Que ha tenido Un disgusto Importante De última hora Los de los fabricantes Ya comentábamos ayer Hablando de la Patiño Están intentando Buscar nuevos proyectos Porque todos Los que tienen en la mesa Todos Han dicho que no Sálvese quien pueda Formatos para televisión española Bueno Pues resulta que Los fabricantes Han intentado Y lo dijimos aquí Vender una serie Sobre la vida De Belén Esteban A los Sálvese quien pueda Pero de ella nada más Y Netflix Se ha filtrado hoy Ha dicho No Ha dicho que no quiere saber nada De un Sálvese quien pueda Dos Con O solos O vamos Ni con todos De Salme Ni con ella sola No quieren saber nada De eso Entonces ella Que está muy ilusionada En el proyecto Está muy cabreada Me dicen que está Muy cabreada Con la decisión De Netflix Y que siguen abordando Más proyectos Pero parece ser que No sé si ha habido un cambio De directiva En Netflix o qué O les habrá dado un toque Alguien de De fuera de España Pero De repente Todo lo que tenga que ver Con fabricantes Estudio en Netflix Es un no por delante Y eso Belén Esteban Está desolada Porque pensaba que iba a volver A la tele Con ese proyecto Ella buscó un proyecto Para limpiar su imagen Un proyecto limpio Estuvo a puntito De trabajar Dicen Que a mí me lo han negado Pero bueno Se ha publicado Que querían que fuera Jurado del programa Este de Baila como puedas Que tampoco Ha habido cuscús Las únicas contratadas Del mundo de Sarmes Si lo habéis visto Son los que Digamos Eran periodistas De carrera O que tenían algo De vinculación Con Televisión Española Tener un trabajo En Televisión Española Entonces No pasaba nada Lidia Lozano La hemos visto En Mañaneros Y es periodista Por lo tanto También se podía Más o menos Incluso hemos visto A Chelo Pero claro Belén Esteban Como la metes Como la regadora De los tiestos Como la limpiadora No vas a poner Una persona sin estudios Y sin formación Que está solamente Por haber sido pareja De otra persona A trabajar En Televisión Española No puedes Y era carne de cañón Para ir a hacer un Netflix Y al final nada Y también dicen Que había un proyecto Pensado para Kiko Hernández Y me dicen Que supuestamente Vamos Que no Manida Muchas gracias Bueno Quedan 80 likes Señores Estamos muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita Likes para arriba Que vamos a contarlo Ahora mismo Ya tengo Las imágenes preparadas En el ordenador Para ponerlas Que pesado sois Dar likes Que es gratis Exactamente Carmen Que país La vida de Belén Esteban Es que Yo lo que no entiendo Es como Han engañado a Belén Pensando que eso Podría ser aceptado O como han engañado Los de Los fabricantes A Netflix Para llegar a Hacer ya El saberse quien pueda Pero bueno Lo de saberse quien pueda Dentro de todo Lo que había El ruido De De Salame Se pudo haber entendido Que se la emitieran doblada ¿No? Pero Vieron los datos de audiencia De los últimos programas Dijeron no No puede ser Díceme a Dolores Paz Franco Que le gustaría un superviviente O sea Que hiciéramos un directo Hablando de supervivientes Si pero Es que ahora no está Ni Kiki Calleja Ni Carmen Borrego ¿De quién hablamos? De los que están ahí No nos conocen ni su madre Kiki Calleja Os puedo decir también Que está muy cabreado De que la hayan echado Y opina igual que su mujer Y opina igual que su mujer Que lo han echado Por la época de Salame Al final Todos los que trabajaron En Salame No encuentran trabajo Y todos se quejan En directo del tema Y este tema Raquel Abad La mujer de Kiko Hernández De Kiko De Kiko De Kiko Calleja Estuvo Hacenada En el programa de Joaquín Pratt Echando bilis De que la gente No olvidaba lo de Salame Y que era una vergüenza Bueno es lo que pasa Cuando has vivido Tanto tiempo De hacer daño a la gente Que la gente no olvida Dice Guruche Yo me acuerdo del bar Al que iban todos los de Salame Habrá tenido que cerrar ¿No? El refugio se llamaba Irá la gente de Telecinco Ahí también Digo yo 70 likes quedan Señores 70 likes 3 puntitos Manita arriba Vamos por favor Que quiero ir a hacer Relaciones en la noche rápidamente De una manera más calmada Lo que no entiendo Es como estuvo Tantos años en la tele A ver suerte Yo creo que hay veces Que en la vida Que hay suerte Suerte Y tener buenos representantes Bené Esteban Estuvo a punto De acabar su carrera Cuando Acabó Saboratí Y luego supo Ir de un programa En otro Y supo salvar Los muebles Tuvo un buen representante Que le hizo el contrato Con Ana Rosa Quintana Ella empezó Con Alicia Senovilla Fue tal el boom Que la pusieron En Saboratí Porque ella levantaba Las audiencias Y luego la pusieron En el programa De Ana Rosa Y cuando empezó La llevaban para la tarde Y además cobrando bien Y ahí creo que El representante este Que estuvo con nosotros No me acuerdo ahora su nombre Fue el gran culpable De ese éxito Eso Ole Echaron a lo mejor Lo veo un día Pero que no esté Jorge Javier La muralla Se llamaba el Bar Si se llamaba el Bar Si 69 likes Señores Vamos 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 Tres puntitos Aquí le dais Y manita arriba 69 likes Nos separan De la realidad Voy a ver Si hay algún audio Más Últimamente En Instagram Ya no Ya no mandéis Audios A ver Voy a ver Si hay algún Instagram Es el mejor YouTuber Muchas gracias De verdad Carmen Luna Ya están anunciando Aterlu Campos En el programa Del cazador Muchas gracias Por el dato Vale Me están pasando aquí Cosas Vale Es el karma Se crian Dios del Olimpo Pero vieron que Eran simples mortales Nunca pensaron Que iban a acabar así Eso estoy convencido 65 likes Va lenta la cosa Hoy no es mi día Pero mañana estaré mejor Isabel Villar ¿Qué estás maldita hoy? Mira Que el otro día Isabel Villar Nos mandó esto Eran unos huevos Por el tema De la broma De lo de Amador Unos huevos Y nos dijo esto A ver Este fue el día Que me gusta muchísimo Como te habla Después vi que no le entiendo Nada Porque con la risa No sé ni lo que dice Ay, 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 ay Ay, vi que lo que ha dicho Yo me río Sin saber de ni de qué 60 likes Se quedan Bueno, pasaron muchas cosas Bueno, pasaron muchas cosas Y Alba Carrillo Se le escapó Por un micro Que echaron a Terello Campos de la ESA Bueno, hubo mucho jaleo Estuvo hoy el El chofre de Tereza Y dijo que no tenía contacto ninguno Con ninguna de las dos No está Dice, no le dieron ni siquiera Pero están ya andando En los últimos coletazos No sé que un pequeñito De recuerdo De su madre Bueno, bueno Ya empiezan las cosas A ponerse Pero yo creo Que lo del hijo Es todo cuento Yo también lo pienso Yo también lo pienso A ver ¿Cómo hacemos? Señores Empiezo en la zona de tambores Aunque nos queden todavía 60 likes Para estimular un poco el tema Yo creo que sí, ¿no? A ver Lo que pasa es que hoy Cuando acabe el directo Y tenga que hacer el otro Deciros que Tardaré 3 minutos No 30 segundos ¿Vale? Que tengo que ir al baño A ver Tra, 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 tra Tra, tra Lado derecho Aquí Ahora en nadita Es que aquí tengo un problema Un dilema, veréis En el vertical no sale nada Y en el horizontal sale todo O sea, sale No sé por qué no sale aquí una bomba No entiendo por qué A ver, esto No entiendo por qué no sale A ver si corto Y pego No sale Ay, madre Espérate Ah Ya entendí por qué Ya entendí por qué No, no es por eso No sé En el vertical tienen que salir otras cosas Y solo en Twitch se están viendo ahora La parafernalia de la bomba El GIF A ver Vamos a hacer los tambores, señores Voy a buscar los tambores Africanos Dar like, por Dios Que Juanjo tiene que cenar Tranquilidad, tranquilidad Bambabel, muy bien Ole tú Hoy estoy tan metida en veros Que no me di cuenta Que no tengo batería Madre, María, feliz Eso es que estamos durando mucho hoy, eh Estoy con mi problema del juicio De mis joyas Es verdad que te robaron Oye, si quieres mandarnos un audio Explicando cómo estás Y así te desahogas un poquito Sin contar nada del caso O sea, es decir Puedes contar lo genérico Pero no detalles Estoy agotado Dice Benelordi Bueno, a ver Voy a poner los tambores Likes Quedan 50 likes Tres puntitos aquí Por favor Manita arriba Que vamos, eh Yo creo que es porque no lo hacemos en horizontal La gente se venga con los likes ahora Y también porque hay mucha gente que no Mayor que seguramente no sepa hacerlos Porque se hace de manera distinta, ¿no? Bueno, voy a poner esto Es un tema delicado, ya os digo, eh Es un tema delicado A ver Yo he cenado tacos No me hables ahora de comida De verdad No empecemos Que últimamente tenéis esa costumbre, eh No puede ser Nada, 50 likes No superamos los 50 likes que quedan, eh A ver, tambores africanos aquí Los bongos Que notorios Likes, likes, likes 50 likes Quedan 50 likes Vamos, que quedan 50 likes A mí se me ha caído una escalera encima Tres grapas en la cabeza Mari Madre mía, Mari Vaya susto, ¿no? Mayor, ¿quién aquí mayor? Bueno, a ver Aquí tenemos una media de 50 años Hay que decirlo también A ver 49 likes Nos separan de la bomba Aquí, tres puntitos Manita 49 likes El tambor quiere salir Pero claro, faltan los likes, ¿no? Me gusta más la canción de los gorras Ya, pero es que no podemos estar todo el día poniéndola A ver si un día nos salta copia, eh Mira, la canción de los tambores empieza así Pero no arranca sin los likes necesarios Se queda ahí solamente en stand-by El motor está como sin gas Dicho así, parece un váter, una cisterna Que se queda ahí pendiente 40 likes, vamos chicos Vamos a demostrarme que sabéis dar likes Es un experimento sociológico Manita arriba Vamos a ver si funcionan ahora Si van funcionando los tambores A ver Esto es como la vida misma, eh Estamos terminando Estamos terminando A ver, arranca No arranca el motor Necesita los 1500 likes mínimos A ver Vamos a intentarlo otra vez Tres puntos Y manita arriba Vamos señores Vamos, vamos, vamos 1500 likes para que esto funcione Venga sus deditos Cuando decís eso Pinta todo muy mal, eh Madre mía Mira, os voy a decir ahora Que estamos en los últimos segundos Que hoy he ido al médico Como sabéis Y ya tenía miedo de De ver a mi médico Casi digo el nombre, madre mía De verlo Ya sabes que Siempre hay sitio Y siempre está libre Porque nadie quiere estar con él Los demás están petados Y él no El pobre siempre está libre Y no No, no estaba No estaba Pero sí estaba Una seguidora nuestra Que es Puri Que siempre trabajaba En el hospital Y ahora está En mi centro de salud Y un encanto de mujer, eh Que le mando un beso muy grande Pero bueno Que me muero de risa, eh Yo el viernes Creo que tampoco lo voy a ver El viernes creo que voy a estar Con un enfermero al final Bueno, pues nada Es la vida misma Ve poniendo la música En el ambiente Ve poniendo la música En el ambiente A ver, a ver, a ver Y voy a preparar El otro directo Ya de paso, ¿no? A ver, likes para arriba Vamos a llegar a mil y dos likes Por favor Voy a ir haciendo Mientras tanto ¿Cómo podemos titular? Likes, les likes Carmen Sánchez Son bongos Ya estáis con lo de bongos Tambores Vamos que nos vamos, señores Que estamos ya terminando Vale, voy a titular el nombre común Esto por aquí Vamos a contar ya la bomba, eh Hombre, siempre nos queda Contarlo en el otro directo Este paso, eh Mira que quiero acabar Antes de las doce El directo principal Y nunca Nunca lo consigo Subimos una imagen A ver Vale Ya está creando la señal, eh ¿Dónde están esos likes? ¿Cuántos llevamos? A ver Quedan 23 Vamos a llegar Vamos a llegar Voy a compartir aquí Ya el directo Que nos vamos a ir ya para allá En plan charlinas Oye, a ver si entráis Os dejo el enlace Y entrar Y charlamos un poco O bueno, hablamos en general Con los audios Empezamos El post directo Vale Esto por acá Fátima Un beso, eh Bueno Vamos a ver Cuántos quedan ya Yo creo que ya está De la cosa Y voy a ponerlo Ya aquí también Para cuando Nos vayamos Para el canal Que esté ya fijado El enlace 18 likes ¿Preparados? Yo creo que la bomba Ya va a encender ya, eh 18 likes Por favor Voy encendiendo ya Los tambores Y yo creo que esta vez Van a encender Vamos allá 3, 2, 1 Ahora sí Vamos señores Que eran 10 likes Vamos 10 likes Nada más 3 puntitos Manita hacia arriba Si no se llegan los likes No cuento la bomba Lo cuento en alazones Es el tiempo de la canción Si no me voy a alazones A contar la bomba Lo que ha pasado hoy Últimos segundos Para contarlo en este canal Últimos likes señores Vamos, vamos Se acaba el tiempo Nos vamos a ir a alazones A contarlo, eh Últimos segundos Últimos segundos La gente ha quitado likes Para que no lo hagamos Vamos Creo que Nos vamos a tener que ir de aquí Quedan 4 likes Vamos a contar 10 segundos Es el tiempo que doy 10 segundos Si no Nos vamos con la bomba Bueno, bomba Suceso Al otro canal Vamos juntos Últimos segundos 10 9 8 7 6 5 4 Habéis llegado Ahora mismo Los likes De verdad Es brutal Lo vuestro a veces Hemos llegado Llegamos al segundo cero Y mi balazones En la noche En serio Pero bueno, anda Sé que es más difícil en vertical Lo entiendo Lo entiendo Pero hemos llegado Hemos llegado Qué pesado Pesado Patricia Un beso A ver, anda Vamos para allá Vamos a contar lo que ha pasado Qué serio Vale Me voy para este lado Es serio Nos podemos Reír Porque ha acabado todo bien Pero el susto ha sido importante ¿Vale? Eh Voy a enseñaros Una foto Primero Creo que se ve bien Voy a ponerlo Estáis viendo bien Y ahora voy a poneros Un vídeo Ahora voy a poneros El vídeo Estáis viendo bien Ha habido un susto tremendo Para una de nuestras alazanas Y su familia Ha salido todo bien al final ¿Vale? No es la casa de ella Pero estaban Encerrados en su casa Recientemente hemos visto el caso De aquel piso de Valencia Donde se quemó toda la fachada ¿Vale? Este caso El piso es bien hecho De piedra Pero aún así Los que habéis visto incendios Sabréis que se degrana el material Y que aún así caen cascotes Y caen cosas Aquí se está quemando la terraza entera ¿Vale? ¿De qué familia estamos hablando? ¿De qué familia estamos hablando? Están en una situación complicada Con intervenciones También pasándolo mal Y hoy se han quedado Encerrados En su casa ¿Vale? Voy a explicaros Un poco Me ha puesto Dos audios aquí Explicando un poquito Todo esto Dice Os lo pongo Porque ha salido En televisión ¿Vale? Estamos confinados En ese momento Es lo que me estaba poniendo A las 6 de la tarde Yo tenía el móvil apagado Voy a ponerlos aquí Con las imágenes de fondo Me decía Cris Juanjo Estamos confinados Estamos 4 pisos debajo Del nuestro O sea Es 4 pisos debajo del nuestro ¿Vale? Pero no te preocupes Estamos bien Pero estamos confinados Ya está el controlador fuego Ha salido en televisión Hace muchísimo aire Menos mal que Que lo había Porque nadie en el piso Y el incendio O sea No había nadie en el piso A ver Es que está un poco Mal explicado Es que A ver Que lo diga ella En el audio ¿Vale? A ver Estamos recibiendo Pues eso Llamadas De todo el mundo Porque A ver Que ha salido por la televisión Incluso Estamos sin luz Hasta nueva orden Están retirando Los casquillos De la fachada O sea Mis padres viven En el último piso De allí Del vídeo Donde ves Y esto ha sido Pues en el séptimo Estaba vacío Por lo menos Y aunque sea De piedra La fachada Por lo visto Se desintegra un poco Y se han caído Todos los casquillos Están todo acordonado Hasta Hasta que realmente Voy picando Están como Pues picando Toda la piedra Los bomberos Y no podrá pasar La gente Hasta que Eso esté seguro Porque es que Es mucha altura Y estamos en un once Que es un treceavo Un treceavo Eh Luego le dije Que tal estaba Se ha muerto Un perrito también De esa casa Estamos recibiendo Pues eso Llamadas De todo el mundo Porque ha salido Por la televisión Incluso Estamos sin luz Hasta nueva orden Están retirando Los casquillos De la fachada O sea Mis padres Viven en el último piso De allí Del vídeo Donde ves Y esto ha sido Pues en el séptimo Estaba vacío Por lo menos Y aunque sea De piedra La fachada Por lo visto Se desintegra un poco Es lo de antes Vale, vale Es que pensé que el audio Te envié Bueno Hay aquí más audios Sí, sí Tal cual Tal cual Y lo único Es que claro Estamos sin luz No sé si va a aguantar La batería A la noche O lo que sea Se supone que devolverán La luz Tus padres estaban Dentro del piso Sí A ver Sabes Es que estamos Un poco ahora Esperando Que venga la luz Y que un poco Pues poder cargar Los móviles Porque no han parado De llamar la gente Porque lo ha visto Por Instagram Por la tele No sé qué Nosotros claro No hemos visto nada Eso bueno Lo hemos vivido en directo Mi padre es que También Pues se ha lanzado Ahí a socorrer A esos vecinos Del séptimo Por si hubiera Alguien en casa Y sabes Se ha ido a por ellos Y claro Como está él ¿Sabes? Ha llegado asfixiado Ay Dios mío Estas cosas que se hacen Pues eso Con la adrenalina Y con ese espíritu De socorrer Que tiene mi padre O que tengo yo O que tiene mi madre Que somos así También la familia ¿Sabes? Y mi madre Porque está impedida Que si no Pero claro Es que tenemos gente impedida En el décimo En el séptimo En el noveno también O sea Todos los pisos Digamos Desde el séptimo Para arriba Hay gente impedida En el octavo también Con lo cual Pues sufriendo Por los vecinos Porque la verdad Que si no fuera Por los vecinos De mis padres Yo también Les estoy Eternamente agradecida Porque El día del padre Pues mi padre Sufrió Eso Y Y si no fuera Porque mi madre Rellamó A una vecina Porque no a ti Ni a llamar al 112 De lo nervioso Que se puso De ver que mi padre No respondía Uy En fin Vaya susto Bueno Chicas Mira No se sabe Pero ahora acabo de hablar Con un amigo Porque Una persona nos ha dicho Ostras A ver si habrán sido Los patinetes Porque era El hijo Es amigo de los hijos Esto no se si es Para nosotros Que Cris Que te mandamos un beso Vale Iros a Lazanes en la noche Iros al canal Lazanes Está el link ahí Yo tengo que ir al baño Y en 3 minutos estoy Vale Un beso enorme Y hablamos ahora No Tau La Tau